¡Aquí vamos! ¡Es hora de pelear! ¡Es mucho mejor boxeador de lo que incluso él mismo piensa! Están tratando de sobrevivir, de colarse, pero quieren todas las oportunidades para... ¡Buenos boxeadores en grandes peleas! ¡Ese es nuestro lema en Robox TV! ¡Gracias! ¡Regresa la acción con lo mejor en el arte de Fisiana como todos los miércoles en Robox TV con nuestra serie Wednesday Night Fights! ¡Hoy estamos de regreso en el centro de eventos de Pro Box TV en Plant City, Florida, para una noche electrizante de boxeo! ¡Para disfrutar con toda la familia y vamos a arrancar con este combate pactado a seis rounds en el peso Super Pluma! ¡El invicto prospecto puertorriqueño Dominic Valle, que ha estado excelente en lo que va del 2023! ¡Enfrentando a Damian Alcalá, un boxeador que está calado con siete victorias, dos derrotas con un knockout! ¡Después estaremos en el peso Super Gallo, combate pactado a ocho rounds! ¡El filipino Jonas Sultano, un boxeador que ya ha peleado por títulos mundiales, enfrentando al castigador Fran González, un boxeador que su papá es cubano, su mamá es de Perú! ¡Mientras tanto, en la pelea Coestelar de la Noche estará en juego el título Fede Centro de la Asociación Mundial de Boxeo! ¡Título combate pactado a diez asaltos en el peso Super Pluma! ¡El invicto, el prospecto William Foster III, con quince victorias, nueve de ellas por la vía del knockout! ¡Enfrentando al mexicano de Agua Prieta Sonora, Misael López! ¡Y después, en la pelea Estelar de la Noche! ¡Estará en juego el título Continental de Norteamérica, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo! ¡Combate en los pesos semicompletos! ¡Entre el gran prospecto Radiboch Kalajic, el llamado Hot Rod! ¡Enfrentando al durísimo inglés, Mickey Ellison! ¡Qué tal amigos! ¡Bienvenidos a Provox TV! ¡Les saluda Ricardo Celis en compañía del Dinamita, el hombre del Salón de la Fama! ¡Mi estimado Juan Manuel Márquez! ¡Mi estimado compadre! ¿Cómo se hace? ¡Qué tal Ricardo! ¡Qué tal Ricardo! ¡Gusto hablar! ¡Y también a todos que nos siguen por su aplicación de Provox TV! ¡Tenemos una noche, una velada interesante! ¡Una velada de cuatro pelas, donde hay dos campeonatos! ¡Correcto! El campeonato FD Centro y el campeonato continental de la WBA, creo que Norteamérica, el campeonato continental de Norteamérica, dos pelas importantes. ¿Por qué Ricardo? Porque alguno de ellos o cualquiera de los peleadores que ganen van a estar disputando un título mundial en un futuro. Y precisamente mi estimado Juanma Erradivo Kalajic, que va a estar en la pelea estelar de la noche, que va a enfrentar el día de hoy a Mickey Ellison. Este boxeador Kalajic, que le dicen en el Hardware, ya peleó por un título mundial en contra de Arthur Beterbier. No le fue muy bien, hay que recordar que Beterbier está invicto, pero ya tiene ese bagaje arriba de él. Sí, es importante para Kalajic. ¿Por qué? Porque le da la experiencia, le da la seguridad y le da la confianza de poder pelear con cualquier peleador. Cuando tú te subes arriba para disputar un título mundial, te ayuda a tener la certeza y la seguridad para subirte con cualquier peleador. Que eso es importante. Claro, y que no le fue nada bien, pero bueno, ya la experiencia la tiene ahí y va a enfrentar un Mickey Ellison que viene a guardarle la fiesta. Pero Mickey Ellison, un boxeador que le dicen el cavernícola de Cayman, él está buscando su primera victoria o su primera victoria en los Estados Unidos. Nunca había peleado en los Estados Unidos, así que se está buscando esa victoria en contra de Rajiv Kalajic. Sí, es importante, tiene que subir concentrado, tiene que venir a dejar todo de sí, pero tiene a Rajiv Kalajic que viene a ganar también. Quiere otra vez tener la oportunidad por un campeonato mundial y qué tiene que hacer, coronarse por el campeonato continental de Norteamérica, de la WBA, y después, por qué no decirlo, tener otra oportunidad por el campeonato mundial. Claro, la pelea con la cual vamos a comenzar, amigos, está pactada a seis rounds en el peso superpluma. Este prospecto puertorriqueño, mi estimado Juanma Dominique Valle, un boxeador que ya lo hemos visto varias veces aquí en ProVox TV, enfrentando a Damián Alcalá. Pelea interesante para Dominique Valle, mantener el invicto, pero enfrenta a un Damián Alcalá que tiene un récord de 7-2, un knockout, pero es un peleador peligroso, un peleador que le gusta ser esgrimista, así que tenemos esta gran pelea contra Dominique Valle. Seis rounds ya lo comentaba. Así es, este va a ser el combate con el cual vamos a comenzar, pactado a seis rounds en el peso superpluma. Vamos a ver ya quién es quién, precisamente, de esta pelea. Ahí está el boxeador de Tampa, Florida, enfrentando al mexicano, Damián Alcalá, que precisamente entrenan en el gimnasio de allá de Zapata, en Tijuana, Baja California, México. Hay una pequeña ventaja de media pulgada en el alcance, mi estimado Juanma, y vamos ya con Beatriz Caliz. Bienvenidos a Wednesday Night Fight, aquí en Provox TV. Bienvenidos a miércoles de boxeo en Provox TV. Tonight, we bring the future stars of the sweet signs. Esta noche, traemos a las futuras estrellas del arte de Cristiana. And we start the night off with a six-round bow in the super featherweight division. Seis vueltas en la división peso superpluma. Los jueces son, the judges are. Dennis Devon, Chami Shipman, and Joey Weir. Referee in charge, Michael De Jesus. Introducing the red corner, La Esquina Roja, wearing silver and blue, vestido de plateado y azul. Su puesto oficial, 113 libras, his official weight, 113 pounds. Tonight, he enters the ring, all defeated as a pro, with six victories and five knockouts. Esta noche, entra Rick invicto como profesional con seis victorias. y cinco knockouts. Deluxe Florida, Dominique Valle. El Esquina Azul, en el blue corner, wearing red and black, vestido de negro y rojo. Su puesto oficial, 119.8 libras, his official weight, 129.8 pounds, with a record of seven victories, two losses, two losses, and one knockout. De sangre mexicana, Tijuana, Mexico, Damian El Duro Alcala. Red, Blue, in the corner, guys, in the middle. All right, guys, the rules have been told to you in the locker room and in the corner. You know what I spent, touch gloves if you want to, if not go back in the corner. Ahí están las últimas instrucciones por parte del tercero sobre el entarimado. Y ya todo listo, mi estimado Juan Maco, para comenzar esta peleada de Pro Box TV. Sí, listo, una pelea, una pelea a seis episodios, una pelea interesante, Dominique Valle, que se ha mantenido un poco sin actividad. Ahora enfrenta al duro Damian Alcalá, que viene a querer aguardar la fiesta, a un Dominique Valle que tiene el boxeo, tiene la velocidad. Pero yo creo que Damian Alcalá tiene buen boxeo y tiene que ponerse muy, muy pendiente de sus contragolpes de Dominique Valle. Definitivamente, estamos aquí viendo, comenzando esta velada con otra guerra, México en contra de Puerto Rico. Damián Alcalá de México, ahora residiendo ahí en Tijuana, en contra de Dominique Valle. Bien, comenzando presionando por parte del mexicano, Dominique Valle tratando de mantenerlo alejado, Juanma. Sí, tiene que mantenerse alejado, tiene que mover la cintura del duro Alcalá para llegar a la humanidad de Dominique Valle. Dominique Valle tiene los brazos largos, tiene que mover la cintura y es lo que está esperando Dominique Valle. Buena derecha por parte de Alcalá, muy buen round para los dos. Excelente el contragolpe por parte del mexicano, ahí la llamada de atención. Excelente el trabajo del cuerpo por parte de Dominique Valle. Le conectó una derecha a las zonas blandas y creo que lo resintió el duro Alcalá. Una vez sigue buscando el trabajo al cuerpo por parte de Valle, ahora también el mexicano buscando las combinaciones arriba y abajo. Buena derecha por Alcalá, siendo insistente con esa derecha, le ha dado resultados ante este primer episodio. Bien, Dominique Valle tranquilo, esperando su momento para tirar sus mejores golpes. Donde hay un mexicano parece ser, no hay round de estudio, estamos viendo un gran, gran combate, un primer episodio interesante. Vamos a ver quién lo cierra bien. Buscaba el upper, se quedaba un poco corto Dominique Valle. Fíjate que el mexicano está resintiendo el golpe a las zonas blandas, los golpes a las zonas blandas, lo está resintiendo, ese es un punto importante para Dominique Valle. Constantemente tirando las combinaciones por parte de Damián Alcalá. Calienta, 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 calienta. La esquina de Damián Alcalá, diciéndole calienta, todavía estás en el primer asalto. Compate pactado a seis. Hay que recordar, Ricardo, que cuando empiezas de más a menos, te cobra factura después los últimos dos, tres rounds. Eso es importante, pesar de menos a más, lo que le están diciendo en la esquina al duro Alcalá. Calienta, calienta, pero García le calentó la mandíbula y tiene que calentar porque lo están haciendo calentar a fuerza. Sí, exactamente. Sigue el trabajo al cuerpo por parte de Dominique Valle, el puertorriqueño presionando. Excelente, la mano izquierda y ahora la derecha por parte de Valle. Lo agarró. Sí, lo que me gusta, Ricardo, que Dominique Valle tiene respuesta del duro Alcalá. Cada uno de los golpes ha sido más certero Dominique Valle. Saludos a toda la gente que se está comenzando a reportar en nuestro canal de YouTube y también en nuestra aplicación de Provox TV. Sube tu mano, sube tus manos, la mano derecha te la está pegando aquí. Tomás, el único que te está tirando, el único que te está tirando, la mano derecha arriba. Muevete, muevete, que falle y luego empieces a golpear aquí, y luego el gancho y luego el recto. Ok, Vito, arrayé. ¿Can I get the jabón? Come on, the legs, you got no legs. Look for the body, you heard them twice. Shoot here, shoot up the middle, shoot here. But get around the elbow, D. D, do you hear me? D. Red, 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 red. Second down, let's go. Comenzamos a punto de comenzar este segundo asalto. Combate pactado A6. Buenas instrucciones por parte de la esquina del duro Alcalá. Tiene que mover la cintura y cuando mueva la cintura aprovechar para tirar a las zonas blandas. Hay que ver si lo ejecuta. ¿Qué es lo que tendría que hacer el mexicano, mi estimado Juanma? Tiene que mover la cintura y cuando está en la zona corta, tirar como le decía en la esquina, mueve la cintura y lánzale golpes a las zonas blandas. Y súbete después de que tires cualquier golpe a las zonas blandas, súbete esa con derecha, con izquierda, porque lo más difícil es estar en la zona corta y aprovecharla. Porque tira combinaciones, tira muy buenas combinaciones. Le tiraron una buena derecha por parte de Dominic, ya Dominic Valle le tiró una buena derecha, le entró bien, lo puso en piernas vacilantes. Creo que tiene que moverse y como te digo Ricardo, tiene que mover la cintura más constantemente. Definitivamente tiene que tener un poquito mejor de defensa por parte de Damián Alcalá. Le están entrando muchos golpes de Dominic Valle. Ahora la presión por parte del puertorriqueño, bien saliendo por piernas por parte del mexicano. Tiene muy buena defensa Dominic Valle, el dar el pasito para atrás solamente. Se quita de distancia Ricardo, es importante en un boxeador, cuando estás en la zona corta, haces un pasito para atrás o un paso lateral, quitas de distancia a tu adversario y eres un peleador no conectable. Bien, las combinaciones, uno, dos por parte de Dominic Valle, le sacudía las neuronas a Damián Alcalá. Tiene que honrar la cintura Alcalá, tiene que tirar combinaciones largas, combinaciones con óper, es importante meterse a la guarda de Valle. ¿Para qué? Para hacerle daño a las zonas blandas y subirse con golpes curvos en forma de gancho o de óper. Ojo, mira, cuatro jumps seguidos por parte de Dominic Valle y todos entraban al destino. ¡Sí, no! ¡Oh, el trabajo del cuerpo ahora por parte de Dominic Valle, esa le dolió al mexicano! Tiene que poner cierta distancia. Sí, Dominic Valle correcta muy bien abajo Ricardo, lo mandaron en la esquina, cuando esté en la zona corta, vete a las zonas blandas y lo está haciendo bastante bien. Bien, la presión por parte de Dominic Valle, arriba y abajo, castigando el cuerpo en contra de Damián Alcalá. Fíjate que ese Dominic Valle tiene muy buenas hechuras. Bueno, ópera contragolpe, qué ópera contragolpe. Le lo mandan a la lona, tiene el conteo de protección. Se logra poner de pie la cuenta de seis. Sigue la presión por parte de Dominic Valle, tratando de terminar en este segundo asalto. La campana lo puede salvar, mi estimado Juanma. Sí, 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 lo puede salvar, ya se amarró. Ya sacó la experiencia de Duro Alcalá. Qué ópera el contragolpe sobre el llave. Tenemos que ver esa repetición cuando mandan a visitar a las hormigas a Damián Alcalá. Aquí lo estábamos viendo precisamente. Haciendo buenas fintas, comenzando con el llave. Esos son cuatro llaves seguidos, mi estimado Juanma. Sí, en cuatro ocasiones, pero mira cómo lo contragolpea sobre el llave. Tira el llave a Alcalá y sobre el llave se mete con ese ópera perfecto. Un ópera que lo visualizó bastante bien y certero y con gran fortaleza. Sí, y más que se prestó el mexicano caminando hacia adentro. No, fue por el jab. El jab se lo lanza, él se mueve con un pasito hacia adentro. Y eso, perfuno, certero y bien colocado. Dominic Valle es muy paciente, tratando, va a tratar de terminar toda la acción en este tercer asalto, aquí en ProVox TV. Alcalá tiene que mover la cintura constantemente y ¿por qué no puede contragolpearlo también sobre el jab de Valle? Tiene que meterse a la zona corta, mover la cintura a Ricardo y tirar golpes, lo que hizo en el primer episodio Alcalá. Vamos a ver si lo puede hacer el mexicano. Sigue la presión, buscando una vez más ese ópera por parte de Dominic Valle. Ópera que mandó a la lona, excelente el ópera ahora desde la izquierda. Y a la lona por segunda ocasión por parte de Dominic Valle. Damián Alcalá se levanta en el conteo de protección. Hay muchísimo tiempo, mi estimado Dinamita. Sí, hay muchísimo tiempo para buscar el knockout, pero tiene que buscarlo con sus golpes certeros. Valle es un pelador muy certero, pero tiene que tener cuidado con las respuestas, en este caso del duro Alcalá. Alcalá tratando de sacar lo que le queda en el tanque, básicamente, después de dos knockdowns. Uno en el segundo, otro en el tercer asalto. Fíjate, me gusta mucho la variedad de golpes de Valle. Tira por fuera, por dentro, al cuerpo. Mira, lo estamos viendo con una variedad de golpes importantes. Tiene un gran arsenal de golpes por parte del puertorriqueño. Y es paciente, sobre todo es muy paciente, Juanma. Otro, otro golpes. Si paciente, certero, tiene todas las características que cumple a un buen boxeador, a un gran boxeador. Yo creo que este muchacho, si sigue por este mismo sendero de entrenar, de prepararse, de saber que el boxeo no es un deporte fácil, puede llegar a cosas grandes, Ricardo. Saludos a toda la gente que se sigue reportando. Saludos a Misael Arenas hasta Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias. Sigue presionando por parte de Dominic Valle. Fíjate, me gusta cómo hace su auper de mano izquierda Dominic Valle. Se inclina hacia su izquierda y se lanza hacia ese auper gancho. Es perfecto, un golpe perfecto sobre el 1-2. Y ya lastimado el gol que el referee tiene que hacer algo. Es solamente cuestión de tiempo para que todo eso se termine. Tiene que amarrar inteligentemente por parte de Damián Alcalá. Cuando hace un giro Dominic Valle hacia la izquierda, no sabes qué golpe te va a tirar. Auper gancho o al cuerpo y se lanza con auper perfectos. Con muchísimo coraje, muchísimos pantalones por parte del duro Damián Alcalá. Pero está recibiendo demasiado castigo. Qué auper en forma de derecha e izquierda. Qué auper sólidos, ganchos. Creo que se acaba este episodio. Qué bueno para Alcalá. Definitivamente. Vamos a ver si su esquina lo va a dejar salir, mi estimado Juanma, porque está muy castigado. Vamos a ver aquí la repetición del segundo knockdown, el cual sucedió en el tercer asalto. Y otro auper con esa izquierda. Él insiste con los auperes. Es muy bueno tirar auperes. Uno, dos auperes. Ya estaba lastimado y lo que hizo bien Alcalá es poner las rodillas en la lona. ¿Para qué? Para que vaya a la cuenta de protección y se pueda recuperar. Sí. Recuerda, amigos, aquí en Provox TV tenemos muchos programas, todos referentes al arte de Fistiana. Tenemos noticias, tenemos nuestros titulares. Háganle preguntas a mi estimado Juan Manuel Márquez, que acaba de cumplir añitos. Parece de 25. Qué bueno. Qué bueno que me dices. Hazme la buena, ¿verdad? Eres mi amigo, Ricardo. Eres mi amigo. Saludos a Alberto González hasta Puerto Rico. Muchísimas gracias, mi estimado Alberto. ¡Oh, qué presión por parte, el castigo por parte de Dominic Valle! Tiene que mover la cintura Alcalá, no hacer un blanco fijo. ¿Por qué? Porque se presta para que entren los auperes. A diferencia, hay combinaciones largas por parte de Dominic Valle, pero sabes que es certero. No hay respuesta por parte de Alcalá que lo mantenga distraído, ocupado. Pero yo creo que Dominic Valle está haciendo una pelada interesante. ¿Por qué? Porque se mueve, se inclina, mueve la cintura. Desde ahí, desde cualquier ángulo lanza golpes. Sigue buscando esos volados por parte de Dominic Valle. Lo que le está tirando, le está entrando al mexicano. Que como dice el dinamita, tiene muy poco movimiento de cintura. Una vez más, ese volado de derecha por parte del puertorriqueño, explotando en las sienes del mexicano. La presión es constante. Yo creo que ya tiene que detener el combate, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es valiente Alcalá, pero con la validez se ganan las peladas. Pero tienes que también tirar golpes. Tienes que lanzar golpes para mantener ocupado a tu rival. Y creo que Dominic Valle está siendo certero, preciso, con esas combinaciones largas, auper, gancho. Me gusta esa variedad de combinaciones por parte de Valle. Sí, definitivamente sigue la presión por parte de Dominic Valle. Ya sangrando de las cosas nasales. El mexicano no sabe dónde esconderse aquí en el cuadrilátero. La mejor respuesta o la mejor medicina para Dominic Valle es que eso, tirar golpes, mantenerlo ocupado, mantenerlo, qué golpe le va a tirar las fintas, incluso la velocidad. Pero bueno, qué buen gancho a las zonas blandas por parte de Dominic Valle. Muy enfocado Dominic Valle tratando de terminar en este cuarto asalto. Siguen la presión. Saludos a toda la gente, a nuestro buen amigo Boxeo con Flow y a Rottweiler. Repórtense, señores, repórtense. Póngale like a esta transmisión en vivo de ProBox. Suscríbase a nuestro canal. ¡Vamos! Tiene que buscar, poner un poquito de distancia por parte de Damián Alcalá. ¡Oh, excelente! Por fin la mano derecha por parte. Sí, le correctó una buena derecha Alcalá. Tiene que ser constante. Cuando está en la zona corta Valle, tiene que lanzar golpes. Se cubre bien Alcalá y ahí aprovechar que está en la zona corta y lanzar golpes a Alcalá. ¡Shh! 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 Y recuerden, amigos, que tenemos muchos programas aquí en Provox TV. Este es uno de ellos, Aguas Profundas. Esa es la esquina azul, la esquina de Damián Alcala. Mi estimado Juanma, te preguntan de quién o de dónde aprendiste los uppers largos. Eso es práctica en el gimnasio. Nosotros lo llevábamos bastante bien. Como lo está haciendo Dominique Valle, 1-2 uppers, gancho de izquierda, uppers de derecha. Creo que esa es la variedad que tienes que hacer y entrenar en el gimnasio día a día. Claro. Acuérdate que el uppers lo acompañas con el movimiento de las piernas, de las rodillas y de la cintura. Es un movimiento perfecto. Que por eso es donde duele más, esto utilizando todo el cuerpo. Exactamente. Estamos en el quinto asalto, combate pactado A6. Dominique Valle, pantaloncillo azul con flequillos blancos. En contra del mexicano el duro Damián Alcalá, pantaloncillo rojo con vivos negros. Lo mandaron en la esquina, le están gritando que mueva la cintura. Lo que tú habías dicho, Juanma, desde el segundo round. El primer episodio tiene que mover la cintura. Le dio muy buenos resultados cuando mueve la cintura y está en la zona corta, adentro de la guardia de Dominique Valle, lanza golpes al calá. Y ha sido certero, pero cuando está a la distancia, le da la oportunidad a Valle de que le conecten golpes. Sí, excelente las combinaciones una vez más por parte de Dominique Valle. Ha trabajado muy bien esta mano izquierda en gancho y en upper. Mi estimado Dinamita, que le mande saludos al Tiburón Smith, un niño de nueve años que le encanta el boxeo. Le mando un tremendo saludo al Tiburón Smith y un abrazo a la distancia. Tiburón, sigue le echando ganas y vas a ver, vas a lograr, por qué no decirlo, cosas grandes. Ya lo escuchaste del campeón, mi estimado Tiburón. El Jabba es como un pistón lo que le está cayendo en el rostro a Damián Alcalá, buscando las combinaciones 1-2 por parte de Dominique Valle. Tiene esa derechazo, se estrelló, le sacudió las neuronas a el duro Alcalá. Mira, con un paso ahora Alcalá le está quitando la distancia a Valle. Un paso hacia atrás y tiene que tirar golpes como lo está haciendo ahorita, mira. Esa derecha, buena derecha por parte de Alcalá. Y lo lastimó. Sí, lo lastimó, está lastimado Dominique Valle, por eso tiene que embarrar inteligentemente. Buena derecha al gancho. En otra derecha, muy bien por parte de Alcalá. Tratando de sorprender aquí el duro también Alcalá. Le ha conectado bonas golpes a Dominique Valle. Que no se puede descuidar el puertorriqueño. Ya tiene un corte, parece ser un corte o lacerado, el ojo derecho Valle. Correcto. Hay que verlo, hay que verlo. Se lo propino hacia la derecha. Y eso es lo peligroso de cuando tienes a un boxeador lastimado. Sí. Que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Sí, sí, ya tiene un pequeño corte Dominique Valle. Hay que analizarlo, eso debido a la derecha. Yo creo que han sido buenos resultados para Alcalá este episodio. Ha sido correctado los golpes más sólidos y creo que se está mostrando valiente el duro Alcalá. Pero sigue la presión Dominique Valle tratando de colocar a Damián Alcalá justo a la distancia que le merece. ¡Oh! Excelente el trabajo del cuerpo. Esta le dolió al mexicano. Se trata de poner pies en polvorosa. Cuando había sido el mejor round de Damián Alcalá cerrando muy fuerte Dominique Valle. Saludos a Julio Moreno hasta Bocono, Estado Trujillo allá en Venezuela. Buenas combinaciones por parte de Alcalá en este episodio. Sí. Le conectó buena derecha, ganchos y siendo muy certero Alcalá. Eso creo que eso lo debió de haber trabajado desde el primer round. Lo hizo bien, el segundo le conectaron golpes fuertes, pero bueno, buen round por parte de Alcalá. Vamos a entrar al sexto y último asalto. Nos pregunta Orlando García cómo se puede pelear en Provox TV. ¿Cómo se puede pelear en Provox TV? ¿Cómo se puede pelear? Pues, este, se puede pelear, que se ven, que vengan. Vamos a ver, es peleador profesional que nos mande su récord, que nos mande donde vive. Mándanosle la información, mi estimado Orlando. Podemos programarlo. Claro. Mándale un mensaje directo por Instagram a la cuenta de Provox TV. Para que lo vea el matchmaker. Sigue presionando por parte de Dominic Valle. Ese jab, mi estimado Juanma, no se lo ha podido quitar. Mueve la cintura muy bien Alcalá, pero no la mueve sin quitarse ese jab. Si se mueve esperando a que le tiren el jab y lo pueda contragolpear a Valle, le va a dar resultados. Y creo que Alcalá está cometiendo el error que se mueve, pero sin la finalidad de tirar un solo golpe. O de poder contragolpear a Valle. Le recordamos que ha habido dos knockdowns en este combate. Uno en el segundo asalto, el otro en el tercero. Ambos fueron en contra del mexicano. Pero me gusta la valentía del duro Alcalá. Definitivamente. Un peleador fuerte. Pudo haberse dado por vencido, pero creo que es lo más importante en un peleador. Las agallas, el coraje. ¿Y por qué no? Esto no se acaba hasta que se acabe y hasta que suena la campana, Ricardo. Con muchos pantalones y muchas agallas. Damián Alcalá sigue para adelante, sigue buscando, aunque ahí recibía tremendo upper. ¡Arriba a la derecha, chicos! ¡Arriba a la derecha! 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 Tiene que tener cuidado. Sí, tiene que. Cuando hace ese tipo de cosas, tiene que salirse con las manos arriba. Correcto. Esa es la regla número uno del boxeo. Defiéndete en todo momento. ¡Arriba a la cabeza! ¡Arriba a la cabeza! ¡Arriba a la cabeza! Simplemente Damián Alcalá no ha podido encontrar su distancia. Y no ha podido encontrar su distancia, Ricardo, por lo que está haciendo Dominic Valle. Manejando la distancia, las combinaciones largas y creo que es de brazos largos. Alcalá lo intentó desde el primer episodio estar en la zona corta, pero creo que no lo utilizó muy bien Alcalá. ¿Por qué? Porque no mueve la cintura y cuando está en la zona corta se lo aprovecha muy bien Dominic Valle con los opos. Una vez más el trabajo al cuerpo, Dominic Valle lo midió exactamente como tenía que ser justo cuando estaba dando el paso hacia adelante Damián Alcalá. Pero fíjate cómo está empezando, buenas combinaciones de rectos por parte de Valle. Empezó muy bien combinando Dominic Valle. Ahora a ver cómo va minando la condición de un peleador. Y parece ser que está bien, se ha mantenido muy bien en su ritmo Dominic Valle, pero sí lo veo un poco bajo a pesar del tercero cuarto episodio. Ahí está el campanazo final de esta guerra. Entre México y Puerto Rico no debería de haber ninguna duda de quién será el ganador después de esos knockdowns que sufrió el mexicano. Pero mucho corazón, como tú lo decías, mi estimado Juanma, muchos pantalones. Sí, cómo no. Yo creo que plausible la actividad de Alcalá. Aunque no le fue nada bien porque tuvo dos caídas. Fue dominado por parte de Dominic Valle en la tarjeta astroficial. Pero bueno, ahí se ve cuando un peleador tiene las agallas y el poder para poder continuar peleando. Vamos a ver aquí las mejores acciones de este combate. En el primer round salieron los dos con todo. No hubo round de estudio. Oh, y después ese upper en el segundo asalto mandaba a visitar a las hormigas a Damián Alcalá. Básicamente le aflojó las amalgamas en la boca. Y ya está todo listo ahí en el centro del entarimado. La bella Beatriz Calis para anunciar, para dar el veredicto final de los jueces. Vemos aquí todavía las acciones, mi estimado Juanma. Sí, buenas combinaciones de golpes en el quinto episodio para el duro Alcalá. Estos ganchos a las zonas blandas fueron importantes donde Dominic Valle los trabajó bastante bien. Y ahora sí, ya está todo listo ahí en el centro del entarimado para escuchar a los jueces con Beatriz Calis. Después de seis vueltas de puro Provox, esta es la decisión oficial. Judges Davis Devon and Chami Chipman turned identical scorecards of 52 and 60. And Joe Ware turned a card of 53 and 59. And the winner, by way of unanimous decision, el ganador por decisión unánime. ¡Valle! Dominic Valle, ganador por decisión unánime. Sin ningún problema, mi estimado Juanma. No había dudas. No había duda. Creo que hizo lo mejor de sí Dominic Valle. Pero luego en la forma que tenía que pelear, combinaciones largas, velocidad. Y como te lo digo, Ricardo, este muchacho si continúa como lo está haciendo, preparándose y teniendo lo que está haciendo con su entrenador, va a llegar a cosas buenas. Sí, definitivamente. Te pregunta boxeo con flow, mi estimado Juanma. Si crees que con valentía, sin boxeo se llega, tú crees que con valentía, sin boxeo se llega. Eso es una combinación para boxing, ¿para quién está describiendo, Ricardo? Boxeo con flow. Boxeo con flow, yo creo que es una combinación. Valentía, boxeo, valentía, boxeo y mucho corazón. Creo que también es una combinación de ambas cosas. Señores, el mes de septiembre es uno de los meses más interesantes en el mundo del boxeo. Dicho esto, arrancamos con un combate por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo en Corpus Christi, Texas, entre el mexicano Luis Alberto Elvenado López ante el méxico-americano Joed González. Mi estimado Dinamita, ¿cómo ves este combate? Creo que va a ser un combate interesante, un combate donde el Venado López va a defender su título de la Federación Internacional de Boxeo. Una pelea significativa en una fecha que motiva mucho a los boxeadores mexicanos. En esta misma cartelera, el prospecto boricua Sender Sayas, invicto hasta el momento con 16 victorias, con 10 knockouts, estará en contra del durísimo mexicano Roberto El Viejo Valenzuela. Sayas es el mejor prospecto que tiene actualmente Puerto Rico, que ya lo está catalogando y juntando con las grandes estrellas como Luis Miguel Ángel Cotto. La rivalidad entre México y Puerto Rico, sabemos que siempre suben a dar guerras sobre el colátero y creo que esta no va a ser la excepción. Saúl El Canelo Álvarez poniendo sus títulos de peso supermediano ante Jermel Charlo. Hay que recordarme, estimado Dinamita, Charlo está subiendo dos divisiones. Sí, ese es el tema importante y ese es el tema preguntarnos, vamos a ver cómo se ve Charlo frente a un peleador natural en la división de peso supermedio. Charlo está acostumbrado a recibir golpes de superwelters, no ha recibido golpes lógicamente de un peleador en supermediano. Y esa es la cartelera amigo, recuerde que aquí en Provox TV tenemos un gran talento, tenemos a tres miembros del Salón de la Fama, Jorge Travieso Arce, Marco Antonio Barrera y por supuesto mi compadre aquí, Juan Manuel Márquez de todas las batallas mi estimado Juanma y ni se diga Eduardo Camarena. Sí, por supuesto, tenemos un gran equipo opinando y dando nuestros puntos de vista, que eso es importante Ricardo, poder dar nuestros puntos de vista y por qué no invitar a la gente a que nos dé también sus puntos de vista. Sí, definitivamente y también en inglés amigos tenemos un gran equipo, tenemos a Polly Malinagy, tenemos a Chris Algeri, tenemos ahora a Teddy Atlas y también a Sean Porter. Ahora ya está todo listo para nuestro próximo combate pactado en el peso gallo a ocho asaltos, el One Punch Zorro, Jonas Sultan, enfrentando al castigador de Miami, Florida, Frank González. Y vamos a ver el quién es quién, mi estimado Juanma. 32 años para el peleador filipino, 26 para Frank González, de estatura muy similar es 5'4", del peso 121.2 para el peleador filipino y 122.8 para González. Y el alcance muy similar es 67 pulgadas para el Sultán y 66.5 para González. Y ya vamos con la presentación oficial con Beatriz Caliz. Y continuamos esta noche en la División Super Gallo. Los jueces son, the judges are Michael Ross, Dennis Devon, and Shami Shipman. The referee in charge, Christopher Young. And introducing the red corner, en la esquina roja, wearing black, vestido de negro. Su peso oficial, 121.2 libras, su official weight, 121.2 pounds, with a pro record of 18 victories, 6 losses, and 11 knockouts. Con un record profesional, con un record profesional, de 18 victorias, 6 derrotas, y 11 knockouts. From San Bongas, Philippines, Jonas, one punch sorrow, Soltán. In the blue corner, en la esquina azul, wearing purple, vestido de negro, su peso oficial, 122.8 libras, su official weight, 122.8 pounds, with a pro record of 12 victories, 3 losses, and 6 knockouts. Con un record profesional, de 12 victorias, 3 derrotas, y 6 knockouts. Repping the 305, Miami, Florida, Fran El Castillador, González. Here he is! Ahí están las instrucciones sobre el tercero delante animado. Todo listo para comenzar este segundo combate aquí en ProVox TV. Recuerde que tenemos también la pelea co-estelar de la noche. Será por el título, fue de centro de la Asociación Mundial de Boxeo. Y la pelea estelar de la noche estará en juego. El título continental de Norteamérica en el peso semicompleto. Primero round en esta pelea, ocho episodios. Una pelea interesante. Vamos a ver a Jonás Sultán, el One Point Zorro. Su sobrenombre, con gran velocidad. Quiere atacar y quiere sorprender a Frank, el castigador González. Y mi estimado Juan, tú conoces muy bien cómo son aguerridos los filipinos. Sí, son fuertes, son aguerridos, pegan fuerte, aguantan golpes. Y creo que tiene que tener cuidado Frank González. Es porque estos peladores también se les caracteriza porque tienen pegada muy, muy fuerte. Es un pequeño tanquecito este Jonás Sultán. Bien, buscando la boca del estómago por parte de Sultán. Frank González, el castigador. Es de papá cubano, de La Habana, Cuba. Y su mamá es de Lima, Perú. Se ha mantenido muy activo este Frank, el castigador González, con cuatro peleas en este año. Creo que es importante mantenerse activo, estar peleando. No muy constante, pero creo que ha salido ganando por las peleas, por las vías de knockout, por supuesto. Es por eso que lo estamos viendo esta noche. Sí. Su cuarta pelea ya del 2023, realmente ha estado, como dices, muy activo en este año. Ha peleado por dos títulos regionales. El castigador Frank González no le ha ido muy bien. Le ha tocado bailar con la más fea. Bien las combinaciones, una vez más, por parte del filipino. A los filipinos le tienes que pelear con inteligencia, le tienes que pelear con combinaciones de golpes. No darles oportunidad que te ataque porque se despachan con la cuchara grande, Ricardo. Claro, pero también hay que buscar los ángulos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero no darles la oportunidad, porque si le das la oportunidad, como lo está haciendo Frank González ahorita, que no ha hecho su trabajo, Sultán, en tirar golpes, pero lo que está haciendo Frank González es estar haciendo una pelea de inteligencia, pero tiene que tirar golpes para no darle la oportunidad a Sultán a que llegue a la humanidad de Frank González. Claro, porque ahorita que estaba tirando el jab, Frank González lo mantiene a la distancia. Ayora Sultán, ¿qué es lo que tiene que hacer? No permitir que se acerque Sultán, que tiene una ventaja de casi cuatro pulgadas, por parte del castigador Frank González. Yona Sultán viene de pelear por el título interino gallo de la Organización Mundial de Boxeo, la OMB. Perdió en contra de Paul Butler en abril de 2022. Un round muy parejo, un round que creo que se lo lleva el filipino por el presión, por estar constantemente buscando la pelea. Creo que un round, como te lo comento, Ricardo, muy parejo. Muy parejo, muy parejo, muy parejo, muy parejo. Decido por el holes ¡Suscríbete al canal! 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 lastimado, ya estaba en piernas vacilantes González, es por eso que le dieron la cuenta de Porter. Sí, correcto. Ahí conectaba con un upper y después simplemente ya no... Se le acabó el cuadrilátero a Frank, el castigador González. Una de las bellas edecanes aquí mostrándoles para que no se les olvide en qué round vamos. Ya se tiene que bajar, si no va a empezar el round con ella arriba. Sí. Muchísimas gracias a Benito Camela Jr. Dice, el mejor canal de boxeo, esperando estas peleas con los mejores comentaristas. Muchísimas gracias, Benito. Se te agradecen los comentarios. Fíjate que la pelea se ha tornado ríspida, la pelea se ha tornado de amarres, con golpes no tan certeros y yo creo que esto lo está propinando Frank, el castigador González, porque ve a un y siento peleador como Jonas Juntal fuerte la pegada. Yo creo que tiene que hacer el boxeo de más de técnica el castigador González para no ser agredido y no ser lastimado por parte del peleador Filipe. Correcto, tratando de hacer algo aquí por parte de Frank González, tratando de presionar al filipino. Mándenle también saludos a Beatriz Caliz, a nuestra bella anunciadora que hoy está debutando aquí precisamente en Provox TV. Está leyendo sus comentarios, así que cualquier comentario que le quieran hacer a Beatriz Caliz mándenlos aquí por sus comentarios en YouTube. Fíjate que ajustó muy bien el castigador González, ajustó bien, está moviéndose pero está lanzando golpes. Creo que el peleador filipino está cometiendo un error, Ricardo, quiere noquear con un solo golpe. No llavea, tira volados y creo que se pone a merced del castigador González que lo pueda contragolpear. Pero no se ha dado cuenta Frank González que puede hacer eso, porque está cometiendo un gran error Jonas Sultán. Pero, Juanma, eso es muy común en los filipinos. Muchos de ellos piensan que con un golpe pueden terminar el combate. Sí, pero no se ha dado cuenta Frank González que lo puede contragolpear. ¿Por qué? Porque tira un ópera a larga distancia, incluso hasta brinca. Y eso puede ser contraproducente para el peleador filipino si es que Frank González lo ejecuta bien el contragolpe. Frank González tiene que acortar un poquito la distancia también. Se queda muy fuera de distancia. Cuando tú le das tiempo a Jonas Sultán, le das tiempo de pensar, le das tiempo de lanzar golpes, lo aprovecha y lo hace bastante bien. Lo que tiene que hacer Frank González es lo que está haciendo ahorita. Lanzando golpes en la zona corta y lastimaron a un Jonas Sultán que es que la fortaleza lo supera. Sigue la presión por parte de Jonas Sultán. Fíjate, eso es lo que le da la oportunidad a Sultán de lanzar golpes, de tratar de pensar y tratar de llegar a la humanidad de Frank González por esto. Porque lo deja, lo deja, no lo trabaja, no llavea. Va hacia atrás, pero una pelea se gana tirando golpes. Yendo hacia atrás puedes ganar golpes, pero tirando golpes como lo está haciendo ahorita Frank González. Sí, definitivamente. Yo creo que ha sido un buen round para Frank González. Bien, interviniendo el referee. Mi estimado Juanma, nos acaban de alburear Gacho aquí en YouTube, ¿ok? Dímelo, dímelo, dímelo. Que lo leo y la verdad que la raza es pesada, ¿sí? Gracias. Se llama Benito... Benito Camela. Ben y toca a Mela. Benito. Ben y toca a Mela. No, no, no. Está bien, está bien, Raza. Todo se vale. Hay que cotorrear, hay que cotorrear. Es excelente. No, no, muy bien, muy bien, Benito. Te aventaste un 10, ¿ok? Con esa. Ay, hasta me dio calor aquí ya. Benito Camela. Benito Camela. 1-1-2, 1-1-2 está ahí todo el día. ¿Qué es el café? Keep it clean, ¿ok? ¿De acuerdo? Entramos en el cuarto asalto. Ricardo, yo creo que si Frank González se mete más a la zona corta y lanza golpes, sacaría buenos frutos en cualquier round, ¿eh? Le sacaría ventaja sobre un Jonas Sultán que es un pelador fuerte, pero no sabe cómo trabajar en la zona corta. Sigue la presión por parte del filipino. El castigador tratando de sobrevivir. Excelente López por parte de Jonas Sultán. ¡Bien con el jab! Con el jab por poco me lo mandan a la lona, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo agarró mal parado. Sí, también agarró de frente. El jab fue potente, pero lo agarró de frente y eso hizo que se trastabillara Frank González. Un pequeño choque de cabezas accidental por parte de esos dos guerreros. ¡Brickley, Brickley! Y es muy típico de los boxeadores filipinos que siempre traen una gran condición física, Juanma. Y sí, y muy bien trabajados, ¿eh? Fuertes, gran condición. Creo que eso es lo que les caracteriza a los pedaladores asiáticos. Bien, las presiones buscando el upper por parte del castigador. Esto es donde saca mejor parte el castigador González en la zona corta y combinando tres, cuatro golpes llegan a la humanidad de Sultán. Él se tiene que dar cuenta que ahí le conviene en ese terreno le conviene pelear a Frank González. Pero de inmediato, Jonas Sultán comenzando y trabajando el cuerpo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero le da resultados a Frank González cuando está en la zona corta y la asemella a Sultán. Siendo muy paciente, buscando su momento preciso por parte del filipino para conectar sus mejores golpes. Mira, lo mantiene bien, se vea bien, lo mantiene bien, pero tiene que terminar esos golpes sobre él ya porque era una derecha, un gancho y trae tres, cuatro golpes para mantener ocupado a Jonas Sultán. Y no solamente con el jab, es buscar la derecha también por parte de Frank González. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hace? Por temor al contragolpe de Sultán. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien parado por parte de Jonas Sultán. Le sigue acortando el cuadrilátero de una manera excelente a Frank González. Fíjate que ha sido certero el castigador González en este episodio. Ha trabajado bien, ha conectado los mejores golpes y creo que este round se lo puedo dar a él. Podría ser el mejor round si él tiene razón de Frank González. Vemos aquí la repetición. Es excelente ese derechazo, Juanma. Sí, fue un derechazo sólido, un derechazo que sorprendió a Frank González. Pero yo creo que lo mejor que pasó en este episodio fue lo que hizo el castigador González. Le mando a saludar Melody, mi estimado Juanma, que le mande saludos a la República Dominicana. Melody, muchos saludos para toda la gente en República Dominicana que le gusta el box y a las que no también. Sí, muchísimas gracias, Melody. A Mandy, rey del box, también a Sal Mendoza. Dice que se recuerda a los días de solo boxeo. Bueno, precisamente Juanma y su hermano Rafa también pasaron por solo boxeo. Y eso me recuerda, te iba a comentar, Ricardo, ahorita que estamos nosotros ya así comentando. Yo me acuerdo cuando yo estaba arriba del río y tú estabas comentando las peleas. Mira, qué curioso. Qué curioso, ¿verdad? Ahora somos compañeros trabajando. Que es un placer, mi estimado Dinamita, realmente tenerte aquí todo un Hall of Famer. Aquí en ProVox TV. ¿Quién iba a pensar, no, Ricardo? ¿Quién iba a pensar, de verdad? Imagínate nosotros lanzando golpes y tú comentando y ahora, mira, los dos haciendo lo mismo. Mucho gusto y a mí me llena de alegría poder estar compartiendo contigo la transmisión. Yo, la verdad que, te lo digo sinceramente, es un honor, mi estimado Juanma. Gracias, gracias. Es un honor. Estamos en el quinto asalto, combate que está pactado a ocho. La presión por parte de Jonas Sultán sigue desde el primer instante buscando la boca del estómago, Juanma. Sí, mira, fíjate que en los rounds anteriores se precipitó Sultán buscando el knockout, pero lo que tiene que hacer, trabajar con combinaciones, lo está haciendo Gancho de izquierda, Opper de derecha y tiene que mantenerlo así. Tiene que ser más centrado, no lanzarse a buscar el knockout. Tiene que trabajar como estamos viendo ahorita. Oh, y esas combinaciones por parte de Jonas Sultán y después se protege bastante bien, evitando el castigo de Frank González. Yo creo que en la esquina le dijeron que se tranquilizara, que tirara combinaciones de golpes, porque ahora lo está haciendo bastante bien Jonas Sultán. Sí. Juanma, que le mande saludos al Camarón Tiburón. Camarón Tiburón, un abrazo, hermano. Gracias, Camarón Tiburón, por tus mensajes. A Ryan B., saludos desde Iztacalco. Saludos para toda la gente en Iztacalco, Iztapalapa, para toda la calle de Resina, donde yo era, el gimnasio está en la calle de Resina también. Saludos para toda la gente allá en Iztacalco. Ahí es donde entrenaba Juan Manuel Márquez, exactamente. Ahí está el Romanza, ahí está. El Romanza, sí. En la calle de Resina, 2.52 para los que quieren entrar. ¡Oh! Excelente las combinaciones por parte de Jonas Sultán. Dígame. Ahí le tiene que bajar un punto, porque le pegó en la lona, le pegó tirado. Vamos a ver qué hace el referee. Le tiene que bajar un punto. Y lo está tomando en consideración. Lo está tomando en consideración. Vamos a ver que sí. Le va a bajar un punto o lo tiene que descalificar. Hay que ver qué decisión toma. No le van a contar el lockdown, ¿no? Así que se rayó Frank González. Sí, se rayó Frank González, pero yo también. Yo creo que le tiene que bajar un punto. Vamos a ver qué procede a hacer el referee. Le están dando cinco minutos de recuperación. Yo creo que si se hubiera quedado en la lona, Frank González hubiese descalificado a Jonas Sultán. Sí, tienes razón. Vamos a ver aquí la repetición. Había una rodilla, ya estaba una rodilla en la lona. Sí, la caída. Hay caída. Ya está la caída. Dos golpes. Le bajó, le bajó, le bajó dos puntos, ¿eh? Lo está perdonando, le bajó dos puntos. Wow. Era una descalificación, ¿eh? Sí. Pero también aquí Frank González tenía que haber sido más inteligente quedarse en la lona, ¿eh? claro. Porque así lo pueden descalificar, ¿eh? La presión tratando, Jonas Sultán tratando de igualar este asalto después de que le quitaron el punto. Le quitaron dos puntos, Ricardo. ¿Dos puntos? Dos puntos, sí. Aunque gane este rod, lo va a perder 10-9. Porque en vez de ser 10-8, lo va a perder 10-9, porque el rol lo va a ganar. Buscando con el upper por parte del filipino. Y si es que no termina por knockout, ¿eh? Correcto. Se enojó el filipino y dijo, voy por él, voy por él. Vamos a ver las mejores acciones de ese knockdown. Fíjate que lo lastima, ya viendo bien abajo Sultán, ahí lo lastima con ese gancho, viene ese upper y en la lona ya le tira dos el gancho y el upper. Yo creo que si ahí se aprovecha a González y se queda tirado, hubiese sido descalificado Jonas Sultán. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mira ese gancho sólido, gancho de izquierda, viene ese upper de derecha, ahí entra un gancho y un upper, pero ya en la lona el castigador González. Nos acaba de decir Christopher Young que el knockdown sí existió, pero le quitó dos puntos a Ulises Sultán, como tú lo habías comentado. Sí, le quitó dos puntos, pero creo que ganó el round Jonas Sultán y yo lo tengo 10-9, yo lo califico 10-9. Nos dice Salvador, Salvador, por reglamento era descalificación, tiene razón, Salvador. Sí, si se hubiera quedado tirado, sí, si se hubiera quedado tirado Frank González era descalificación. Claro, hubiera procedido a la descalificación. Ahora Jonas Sultán va a buscar el knockout, va a buscar el knockout. Yo creo que a él les faltó experiencia a Fran, el castigador González de quedarse en la luna. Sigue presionando por parte de Jonas Sultán, acortando la distancia nuevamente. A él le encanta ese combate cuerpo a cuerpo. Pero también le conviene a González, fíjate que González cuando está en la zona corta y lanza 4 o 5 golpes se ve mejor y cambia la situación y se ve aún mejor que Sultán. Ya es más certero aparte de González. ¡Hola, Rodríguez! ¡Hola, Rodríguez! Buena derecha a las zonas blandas por parte de Jonas Sultán. Esos golpes cómo duelen, Ricardo. Y si no te duelen te lastima la costilla. Son golpes perfectos y golpes muy bien lanzados por parte del pelador filipino. Y mira que lo está tirando con muchísima fuerza esos golpes. nos pregunta Misael Arenas que con mucho respeto tú viviste un momento así en contra de barreras. Sí. Te pegó cuando estabas abajo. Te pegó cuando estabas en la lona. Sí. Y yo también no me quise quedar en la lona la verdad porque sí me dio mucho coraje y dije me quiero desquitar. Así fue. Así fue. Por eso no me quedé ahí. Pero sabías que si te quedabas en la lona ganabas. Sí. Sabía que ese golpe vino después de que yo me fui a la lona. Lo hubieran descalificado. O quién sabe qué hubiese pasado porque Rafferty no se dio cuenta. Yo tuve un resbalón bien un derechazo. Yo creo que fue más el resbalón. El derechazo fue potente pero no para causarme la caída. Pero sí estuvo la caída y después me llene con un óper sólido que me conecta pero yo en la lona. Tú ya en la lona. Pero si el referee no lo vio en ese momento. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quedarme en la lona? No, pierdes. 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 Levantarme. Sí. Antes no estaba el VAR ahora ya está el VAR en Las Vegas también. Sí. Es importante. Le recordamos amigos que tenemos muchos pero muchos programas todos destacando el ar... Nuestro próximo evento será el 20 de septiembre en vivo y en directo aquí por Provox TV Batirzán Yukenvayev enfrentando al argentino Hugo Alberto Roldán. Batirzán Yukenvayev es uno de los grandes prospectos pactado en las 140 libras. Después Lester Martínez el guatemalteco buscando ser el primer guatemalteco campeón del mundo enfrentando a Leonel Thompson. Eso será el próximo evento de Provox TV en vivo y en directo el 20 de septiembre. ¡Vamos! 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 Séptimo asalto combate que está pactado a ocho. Buen óper de derecha por parte de Jonas Sultán. Fíjate que le ha dado buenos resultados los óperes a Sultán. Tiene que seguir trabajando tirando óperes tirando las zonas blandas pero también le está respondiendo ahora a Frank González en la zona corta. Sigue la presión inteligentemente amarrando el castigador Frank González residiendo en Miami, Florida mientras que Jonas Sultán reside en Las Vegas, Nevada donde entrena ya en Las Vegas precisamente en el knockout del Heat Gym con Brandon Gibbons su papá Sean Gibbons el Knucklehead. Es uno que está siempre en el boxeo. Sean Gibbons está presente en el boxeo. Yano también está como como el manager de los entrenadores filipinos. Correcto. Saludos a José Juana Mandujano hasta Querétaro. Muchísimas gracias. Póngale like al canal de Provox TV suscríbase en nuestro canal recuerda que tenemos muchos programas del arte de Cristiana todos los días tenemos noticias muy paciente por parte de Jonas Sultán el One Punch Zorro Fíjate que cambió su estilo el pelador filipino al lanzarse al ataque ahora como ha habido que ha visto que ha tenido respuesta por parte de Frank González le bajó un poquito le bajó un poquito y yo creo que también la condición física el estar peleando de la misma manera en este caso ocho runs te cobra factura. Un saludo a Elien hasta allá a New Jersey en Camp de New Jersey el que habla con las manos en Camp de New Jersey muchísimas gracias a Elien tiene que ser más agresivo por parte de Frank González y quiere ganar más asaltos si quiere esperar el trunfo Frank González tiene que lanzar golpes en la zona corta donde le conviene es un peleador que es certero en la zona larga le da la oportunidad de fallar y hacer esto Jonas Sultán y aparte Jonas Sultán es un peleador que tiene golpes sólidos mira el open no lo mantiene ocupado y le da la oportunidad de que le conecte golpes Frank González muy compacto también compacto fuerte bien entrenado bien entrenado el peleador filipino ya se le calentó la quijada al castigador González ahora ha recibido golpes sólidos se les ha faltado bueno perdió derecha por parte de Sultán sigue presionando tratando de cortar la distancia buscando las combinaciones por parte de Jonas Sultán culmina el asalto vamos a escuchar las esquinas ahí están las instrucciones del puertorriqueño Raniela Ponte diciéndole qué tanto quieres esta victoria tienes que presionar especialmente porque estamos en el último asalto en el octavo último round un round clave en mi tarjeta un round clave yo tengo ganando a Sultán 67-66 vamos a ver cómo cierra Frank González para que esta pelea se pueda empatar pero tiene que estar más activo Frank González tiene que presionar más con Frank González exactamente saludos a Brian B saludos hasta Tampico, Tamaulipas a mi tierra bien la mano derecha una vez más por parte de Jonas Sultán que bien conecta a los uppers insistiendo el uppers de mano derecha le ha dado muy buenos resultados a Sultán ¿por qué? porque tira y después regresa con ese uppers donde Frank González tiene la defensa muy por debajo y creo que cuando tienes la defensa de ese tipo los uppers son un arma letal bien una vez más ese gancho de izquierda por parte del filipino trabajando el cuerpo trabajando la sultana excelente el gancho de izquierda una vez más le está dando muy buenos resultados como te lo comento Ricardo ese uppers de derecha pero tiene que tirar uppers tiene que tirar 3-4 golpes para hacer mella en un Frank González que también se está mostrando combativo esperando su momento por parte de Jonas Sultán le gusta como combina sus golpes abajo y arriba constantemente mal parado Jonas Sultán pero buscando llegar a la humanidad de Frank González hasta lo que va de este episodio haciendo bien las cosas Jonas Sultán buscando buscando a Frank González de alguna forma tiene que ser más certero tiene que caminar no se tiene que aventar porque corre el riesgo de ser contragolpeado Sultán bien una vez más las combinaciones por parte del filipino Frank González también tratando de hacer las suyas que buen gancho de derecha por parte de Sultán ya se le calentó la mandíbula al castigador González sí definitivamente era un gancho sólido el castigador González buscando poner cierta distancia en contra de Jonas Sultán ya el rostro inflamado del cubano peruano americano radicado en Miami Florida tratando de terminar fuerte los últimos 10 segundos de este octavo asalto saludos hasta Panamá Orlando Caballero muchísimas gracias Gerardo Ariel muchísimas gracias por tus comentarios también al macho Contreras al LMC LMC Deportes póngale like al programa suscríbase a nuestro canal mientras nosotros vamos a hacer aquí una recapitulación de lo que fue este combate los ganchos los volados por parte de Sultán los opres fueron un arma letal para Fran el castigador González trabajando bien esos golpes en forma de curvos y creo que haciendo bien las cosas Sultán lástima de lo que hizo cuando estaba la lona Fran González ahí le faltó ahí le faltó colmillo a Fran González para poderlo descalificar a Sultán tienes toda la razón eso pasó en el quinto asalto pero vamos a ver en el cuarto ahí buscaba la presión por parte de Jonas Sultán y esto fue lo que pasó en el quinto asalto damas y caballeros hay la caída hay una caída pero hay dos golpes después por parte de Jonas Sultán y bien lo dijo aquí el campeón el Hall of Famer hubo dos puntos de descuento en contra de Jonas Sultán pero sí hubo caída sí hubo caída pero si se hubiese quedado tirado yo creo que corría el riesgo de ser descalificado Sultán y en ese último round creo que fue más de lo mismo por parte de Sultán tirar esos golpes en la zona cortas no hubo respuesta por parte de de González y vamos ya con el anuncio oficial con la bella Beatriz Caliz después de vueltas de puro Provox esta es la decisión oficial y el ganador por decisión unánime Sultán ahí está ganador por decisión unánime Jonas Sultán sin ningún problema en contra de Frank el castigador González de esta manera Jonas Sultán mejora su récord a 19 victorias 11 de ellas por la vía del cloro Provo mientras que Frank González sufre su cuarta derrota recuerde que a continuación todavía tenemos dos combates más vendrá la pelea por el título Super Pluma Fede Centro William Foster enfrentando al mexicano Misael López de Agua Prieta Sonora ahora recibiendo en Denver Colorado William Foster invicto hasta el momento con 15 victorias 9 de ellas por la vía del knockout y después en la pelea estelar de la noche estará el título continental de Norteamérica hablado por la Asociación Mundial de Boxeo Radivo Kalajic el Hardware enfrentando a Mickey Ellison que le dicen The Cave mi estimado Juanma y esa pelea realmente está para apartar balcón Sí, creo que una pelea interesante la pelea estelar tenemos en la pelea costelar a William Foster tercero contra el mexicano Michel López una pelea interesante una pelea en la cual los dos quieren ganar ¿para qué? para poder disputar un título interino y por qué no decirlo un título de la WBA un título de los secundarios que son continentales o de la FECAR Box ¿por qué? para aspirar a un título mundial Claro, porque hay que recordar amigos que esos títulos regionales es básicamente como en el béisbol la triple A de béisbol sí, después pasan ya a las grandes ligas pero siempre hay que conseguir los títulos regionales antes de avanzar a los títulos mundiales este título que está avalado por parte de la Asociación Mundial de Boxeo es importantísimo para estos pugilistas porque están dando un pasito más para poder pelear por un título mundial mi estimado Juanma ¿por qué? porque te abre las puertas de estar clasificado entre los primeros cinco o ocho de cualquier organismo y te da la oportunidad ¿por qué no decirlo así? el ser el número uno y el retador oficial en un futuro no muy lejano porque vas avanzando los escalafones de la clasificación de cualquier organismo y te pueden dar la oportunidad en cualquier momento claro definitivamente de antemano les queremos agradecer a toda la gente que tenemos aquí precisamente viendo la transmisión leyendo todos los comentarios en YouTube todos sus comentarios son importantes para nosotros les agradecemos muchísimo póngale like al programa suscríbase a nuestro canal de Provox TV y mi estimado Juanma no solamente tenemos peleas en vivo tenemos muchos programas aquí en Provox TV tenemos aguas profundas tenemos comentarios sobre las peleas o los puntos de vista de cada peleador tenemos muchas cosas podcast y hacemos muchas cosas ¿para qué? para que ustedes estén informados y sean estén al punto y certeros en cualquier en cualquier tipo de pelea y en cualquier tipo de peleador que eso es sumamente importante es un canal destinado solamente solamente para el boxeo y precisamente tenemos muchas cosas como las que les presentamos aquí los titulares de Provox TV Estimado Marco el manager de Dimitri Vivol Vadim Kornilov dice que ha sido muy difícil encontrar oponentes ¿por qué será Marco? Vivol no agarró la pelea con Saúl Canelo porque le ofrecieron cinco millones como decir pues no la quiero ¿para qué? mejoraste un lado creo que plausible lo que hizo Vivol en no aceptar la pelea la revancha o la revancha que quería Saúl Canelo Alvarez porque no estaría bien no estaría mal hacer una pelea frente a Arthur Vetterbiev Arthur Vetterbiev también es un peleador invicto un peleador fuerte y también los aficionados quisieran ver ese tipo de peleas como la de Vivol Vetterbiev Ya está todo listo para nuestro próximo combate la pelea coestelar de la noche va a ser entre el invicto William Foster III el asesino silencioso de New Haven Connecticut enfrentando al mexicano México-americano Misael López nació en Agua Prieta Sonora y ahora reside en Denver, Colorado mi estimado Dinamita sí, creo que las estadísticas muy muy parejos en cuanto al alcance 69.5 pulgadas para William Foster III 68.5 para Misael López en estatura 5.10 para William Foster III 5.6 pulgadas para Misael López de edad 27 años para López 29 para William Foster III vamos ya con la presentación oficial con la bella Beatriz Caliz ladies and gentlemen this is the co-main event of the evening damas y caballeros este es el evento co-estelar de esta noche 10 rounds in the super featherweight division for the WBA Fede Centro title 10 rounds in the division peso super pluma for the Fede Centro de la AMB los jueces son The judges are Brian Gary Michael Ross and Dennis Devin referee in charge Michael De Jesus introducing the red corner la esquina roja wearing red and black vestido de negro y blanco su peso oficial 130 libras his official weight 130 pounds tonight he enters the ring undefeated as a pro with 15 victories and 9 knockouts esta noche entra al ring invito como profesional con 15 victorias y 9 knockouts the East Heaven Connecticut William the silent assassin Foster the same Introducing the blue corner en la esquina azul wearing blue white and red vestido de azul blanco y rojo su peso oficial 129.4 libras his official weight 129.4 pounds with a pro record 14 victorias 3 losses and 5 knockouts con un record profesional de 14 victorias 3 derrotas y 5 knockouts from Denver Colorado Mr. López All right guys the rules we've told you in the lap room and in the corner you know what I expect touch girls if you want to if not go back to your corner there there are the instructions by the referee all ready for the fight co-estelar of the night y ahora si arrancamos con el primer campanazo combate que está pactado a 10 asaltos si pelea por el campeonato Fede Centro de la W interesante vamos a ver cómo se desarrolla Misael López frente a un peleador que es más alto con los vasos más largos más distancia yo creo que Misael López tiene que mover la cintura y tirar combinaciones a las zonas blandas que es lo que tiene que ser precisamente el mexicano tratar de buscarse conectar golpes sólidos en contra de la humanidad bien la mano izquierda por parte del asesino silencioso William Foster buena derecha en forma de volado por Foster tercero tiene que mover la cintura López para que no sea un blanco fijo por parte de William Tercero oh excelente el 1-2 por parte de William Foster una pequeña sonrisita después de que conectó esos golpes ahora el trabajo al cuerpo por parte de Misael López moviendo bien la cintura Misael López contragolpeando de la misma manera bien hace falta lanzar golpes cuando hace movimiento de cintura hacia atrás hay buena derecha por parte de William Foster tercero pero también hubo un golpe por parte de Misael López las dos veces que ha peleado a 10 asaltos Misael López le ha tocado bailar con la más fea vamos a ver si ahora sí logra salir en alto con la mano en alto por parte del mexicano tratando de acortar la distancia por parte de William Foster tercero no tiene que bajar las manos Misael López porque William Foster tercero es peligroso con esa derecha y aparte es muy certero maneja muy bien su distancia y te lo tira bastante bien por ejemplo ese gancho de derecha que llegó en la humanidad de Misael López correcto ese volado de derecha llevaba muy malas intenciones por parte del asesino silencioso una vez más lo vuelve a conectar con una cachetada bajo lotera en contra del rostro del mexicano uy esa derecha le está entrando mi estimado Juanma por todo lo alto sí esa derecha porque se la está cambiando primero la tiene en forma de ópera y luego se la cambia en forma de gancho y creo que eso es importante poder tener variedad de combinaciones de golpes y por qué no decirlo pintarlos y cambiarles la trayectoria a cada uno de ellos tiene que tratar de buscar el trabajo al cuerpo por parte de Misael López ok ahí excelente la mano derecha a la boca del estómago buen round por parte de William Forster tercero siendo certero tirando combinaciones largas manejando muy bien la distancia ha habido golpes esporádicos por parte de Misael López pero tiene que mantener ocupado a William Forster tercero para no ser conectable sigue trabajando con el jab culminamos este primer asalto buen asalto por parte de William Forster mi estimado dinamita te pregunto Alberto González si ya te acostumbraste al retiro fíjate que no de repente de repente siento las ganas de entrenar entreno yo Ricardo entreno y sigo haciendo ejercicio pero no al mismo ritmo que lo hacía antes entonces sí pero sí sí recuerdo y la verdad sí extraño estar en el ritmo no me imagino pero si lo ven al dinamita realmente se ve con un excelente físico podría pelear ahorita en las 140 libras sin ningún problema sin problema mi hijo Ricardo es el campanazo para este segundo asalto combate pactado a 10 en el peso superpluma en el título Fede Centro avalado por la Asociación Mundial de Boxeo vienen las combinaciones por parte de William Forster buenas derechas por parte de Forster III llegando a la humanidad de Misael López Misael López tiene que mover la cintura tiene que tirar golpes para mantener ocupado a William Forster III y por qué porque le está dando oportunidad de que le llegue esa derecha a William Forster sangrando ligeramente del rostro por parte de Misael López pero mi estimado dinamita creo que le reventaron un granito sí, sí, sí yo creo que sufre de Misael López eso puede ser peligroso tiene que tiene que ponerle grasa en toda la cara no sobrepasarse de grasa porque se la van a quitar pero bueno eso debido a la sangre se le puede reventar un barrito y ojalá no es peligroso aparte importante yo creo que a Misael López no le importara eso definitivamente sigue la presión por parte de William Forster tratando de terminar con esa mano derecha conectando abajo pero viene el mexicano también haciendo de las suyas también canta bien las rancheras me gustaría que Misael López ve cómo tiene su izquierda William Forster tercero me gustaría que entrara con una derecha buen gancho y buena derecha de forma de gancho por parte de Misael López pero hubo un gancho antes por parte de William tercero yendo bien a las zonas blandas William Forster si ha trabajado muy bien el cuerpo por parte de William Forster y se ve que ya le dolió al mexicano comienza a abrir la boca para respirar y se ve que ya le dolió y se ve que ya le dolió tiene las combinaciones por parte de Misael López buen gancho por parte de López le faltó sumando ese open fíjate que eso eso es importante tirar cuatro o cinco golpes y le van a llegar a la humanidad de William Forster tercero pero tiene que mantenerse activo López si definitivamente bien la mano derecha por parte del mexicano después buscando poner un poquito de defensa últimos 30 segundos de este segundo asalto William Forster con muy buena puntería Juanmael si pero ahorita fíjate que lo están errando Misael López trabajándole bien al contragolpe no tiene que bajar la guardia mira cuando baja la guardia recibe una derecha sin tener que recibir porque no tiene la guardia arriba ya está sangrando de la ceja derecha Misael López sigue la presión por parte de William Forster nos pregunta Misael Arenas cuándo ha sido una de las mejores peleas que he narrado de Super Gallo yo creo que la de no me acuerdo si era Super Gallo con Eric Morales en contra de Daniel Zaragoza fue en la división de Super Gallo Super Gallo correcto sí fue donde se coronó campeón del mundo correcto Eric Morales Eric Morales donde ya Daniel Zaragoza 41 años de edad un peleador le decían el Bull Terry de Tacubaya turísimo del Zaragoza a mí me tocó hacer sparring con él cuando llegué la primera vez al gimnasio Romanza la primera vez que llegaste al gimnasio hiciste sparring yo ya había sido peleador era profesional pero me dice Nacho Verista vas a hacer sparring y dije no y ahora con qué yo tenía condición y cuando oigo que le gritan Daniel ponte guantes y dije híjole en la madre ¿por qué voy a hacer? aguanté cuatro minutos pero sabes que Ricardo eso me ayudó a crecer claro me ayudó a que me tengo que preparar y a tener una gran condición porque enfrenté hice sparring con un gran peleador claro pero Juanma esas son las anécdotas que la gente no sabe o sea haber hecho sparring con Daniel Zaragoza que era uno de los grandes en ese momento sí a mí me motivó mucho aparte me sirvió de mucha experiencia yo tenía no tenía condición y bajé pálido esos cuatro rounds del cansancio dije pero eso me ayudó a mejorar me ayudó a crecer y eso más fuerte buena derecha en gancho por parte de William Foster tercero le está llegando bien a la humanidad pero tiene respuesta por parte de Misael López tiene que ser más constante Misael López tener más continuidad en sus combinaciones de golpes quejándose el mexicano del empujar lo que lo está empujando Misael William Foster con el antebrazo ve el contragolpe que hace William Foster lo hace muy bien buena derecha buen gancho regresa con derecha no me gusta como Misael López se descuida tira golpes de William Foster tercero y baja la guardia Misael López ¿por qué? con tal de mover la cintura pero no tiene que tener la guardia bien montada y mover la cintura correcto te pregunta Ángelo Vilca ¿cuál fue tu peor lesión mi estimado Juanma? mi peor lesión fue cuando iba a pelear iba a ser mi primer pelea con Golden Boy y me lastimé me abrí el nudillo derecho del medio y se infectó pero ahí fue una infección ¿correcto? se infectó y la infección se tuvo que cancelar y eso me duró un mes esa infección tratándola tratándola esa fue mi peor lesión mi peor lesión ¿y esas infecciones son por los guantes? por los guantes todas las bacterias que tienes el sudor y todo eso se infectó y se tuvo que suspender la pelea iba a pelear en aquel tiempo recuerdo con Rocky Juárez con Rocky Juárez viene ya por parte de Misael López tiene que buscar más las combinaciones el mexicano sí le está dando oportunidad a despacharse con la cuchara grande William Foster porque tiene las combinaciones largas ahorita lo estamos viendo bien mira si Misael López hace eso mueve la cintura y mantiene con combinaciones largas a William Foster va a llegar a la humanidad sí y está trabajando muy bien el cuerpo el mexicano fíjate que yo veo que cuando conectan a William Foster lo lastiman lo ponen en piernas vacilantes oh bien las combinaciones uno dos por parte de William Foster le quiere apagar las luces al mexicano buscando terminarlo ahí justo en la esquina azul que es la esquina del mexicano está en problemas Misael López se tiene que agarrar lo llevan a la cuerda a cuerda y le van a dar el conteo de protección dinamita está lastimado está lastimado porque era caída y la cuerda y la cuerda lo detuvo y esa es caída oficial sí y estuvo bien porque si no hubiera sido como estuviera sido bloqueado correcto todavía tiene muchísimo tiempo le quedan 19 segundos a ese tercer asalto agarrándose por su vida por parte de Misael López tratando de sobrevivir este tercer asalto las combinaciones furiosas por parte del asesino silencioso wow que rabo nos acaba de brindar vamos a ver la repetición vamos vemos a William Foster tercero tirando gancho derecha lastimando a a Misael López siendo muy certero Misael López le da la oportunidad buenas combinaciones con gancho derecha y me gusta cómo está trabajando con esas combinaciones largas William Foster tercero ahí lo tenía de esquina a esquina básicamente tirando buenas combinaciones como te comento Ricardo yendo a la cabeza a las zonas blandas upper gancho mira ese upper de derecha lo lastimó es por eso que el referee lo contó como que era porque las cuerdas lo ayudaron a no caer se quedó agarrado ahí de la cuerda exactamente todavía no está al 100% Misael López salió en este cuarto asalto ya tambaleándose un poquito vamos a ver si logra terminar aquí William Foster tercero el movimiento de cintura por parte de Misael López buen gancho de contragolpe por parte de Misael López tiene que hacer eso mover la cintura y regresar con golpes se quejaba de un cabezazo el upper ahora por parte de William Foster tiene que buscar la ofensiva tratar de tirar más golpes por parte del mexicano dice que viene con una gran condición física entrenando allá en la altura de Denver Colorado fíjate pelado invicto William Foster tercero nueve knockouts de 15 peleas le pesa la mano a este peleador de Colorado de Connecticut New Haven Connecticut bueno upper derecha por parte de William Foster su hermano Charles también es boxeador acaba de perder su último combate precisamente en contra de Ali Ismalov allá en Verona Nueva York familia de boxeadores su papá lo comenzó a entrenar en la sala de su casa igual que mi papá nos empezó a entrenar a la sala de la casa y la gobernadora de nosotros era una almohada una almohada de la cámara la gobernadora imagínate buen gancho a las zonas blandas por parte de Misael López excelente el doble gancho exactamente a la zona hepática sigue la presión tratando al mexicano se lleva ahí tremenda mano derecha buscando el upper William Foster después las combinaciones se prende el mexicano Misael López tratando de hacerle de las suyas también buen gancho a las zonas blandas por parte de Misael López con la mano derecha tiene que regresar tirando golpes le da mejor resultado cuando se va con 3-4 golpes y llega la humanidad de William Foster tercero como lo estamos viendo ahorita muy valiente realmente Misael López tirando con todo tirando esos bombazos tratando de arrancar en la cabeza a William Foster pero muy paciente William Foster también tiene buena defensa recuerde que ya la pelea a continuación la pelea estelar de la noche empezó semi completo no hay que parpadear porque esa no llega a los 10 asaltos acuérdense compañero que esta pelea es por el campeonato Fede Centro en la WBA pero importante para ambos peleadores en el título superpluma Fede Centro oh que derechazo para terminar este cuarto asalto por parte de William Foster vemos aquí el golpe cuando ya estaba pidiendo Michael de Jesús que se separaran estábamos con el golpe es hora de survive ¿ya entendes? sí 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 Saludos hasta Colombia Juan Zapata, muchísimas gracias Juan Vamos a ver si Misael López puede Ponerse las pilas en este quinto asalto Empezando muy bien Misael López en este round Tiene que tener continuidad Tiene que mover la cintura y aprovechar Aprovechar que poder contragolpearlo Con los golpes rectos por parte de Misael De William Foster, tercero, buena derecha Por parte de William Foster Tiene que aprovecharlo ahí, sazona Misael López Buena defensa por parte de Misael López Cuando estaba ahí en las cuerdas Ahora tratando de hacer las suyas, dándole la vuelta a la tortilla Excelente López por parte de William Foster ¡Buenas cintura, Misael! ¡Buenas cintura! Saludos hasta Caracas, Venezuela Sandalias, creaciones Muchísimas gracias Dice Alberto González Mucha desventaja de tamaño Realmente no hay mucha desventaja Bueno, son cuatro pulgadas En la estatura Favoreciéndole... ¡Oh! Excelente la mano derecha de William Foster Pero lo importante en el boxeo dinamita es el peso Sí, el peso, puedes medir dos metros y marcaron el peso similar o igual No hay ningún problema, la estatura, brazos largos Hay estrategias para poder ser en mella en un pelador alto con brazos largos O ver la cintura, meterte a la zona corta, tirar combinaciones largas Creo que eso es importante Y creo que la altura es importante, pero si marcaron el peso muy similar o igual, no hay problema No hay problema La gente se pone de pie aquí en el centro de eventos de Pro Box Con esta acción, excelente el mexicano tratando de tirar el resto Tratando de trabajar el cuerpo y la cabeza de William Foster Excelente la mano izquierda del mexicano Buen gancho de izquierda, haciendo muy bien las cosas de Mesel López Tiene que tener cuidado porque hay respuesta a cada uno de los golpes de López por parte de William Foster Pero la presión también por parte de William Foster No quita el dedo del renglón El norteamericano Tiene que ir a las zonas blandas, Misael López Fíjate que le están doliendo sus golpes a William Foster Las zonas blandas Los dice Hugo Ramírez, está cansando Foster Sí, bajó el rendimiento en este quinto asalto Tienes toda la razón, Hugo Esto debido a los golpes que le conectó López en el round anterior Y ahorita lo está buscando de la misma manera Claro, y le ayuda a Misael López que trae una excelente condición física Tiene que insistir, insistir López en tirar a las zonas blandas Y mover la cintura como lo está haciendo ahorita Pero es incesante el ataque por parte de William Foster Siempre acortando la distancia Tratando de mantenerse cerca de su oponente Últimos 10 segundos de este quinto asalto Mándenle mensajes a Beatriz Cali A nuestra bella anunciadora Ella está leyendo todos los mensajes ¡Gracias! 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 Fíjate que ya se dio cuenta a Misael López El espacio donde le tiene que pelear a William Foster Donde le pueda hacer daño que es en la zona corta Y tirar 4 o 5 golpes donde le va a hacer daño a William Foster El tercero si lo llega a hacer Bien ahí el volado de izquierda por parte de Misael López Aunque se llevaba el jab de William Foster Moviendo bien la cintura López Pero tiene que regresar con golpes Me gustaría que tirara a los uppers con ya sea la derecha a la izquierda Después de un gancho cualquiera de las dos manos Y regresar con uppers es importante ¿Por qué? Porque Foster está esperando a que le tiran las zonas blandas Se puede subir con uppers López Definitivamente Ese uppers de derecha se lo conectó al contragolpe Bien la defensa del mexicano Se ríe William Foster tercero Y le está dando la oportunidad a bajarle la mano Buen gancho de derecha Excelente el gancho de derecha por parte de Misael López Ahora buscando a la izquierda la zona hepática Los dos repartiendo cuero La gente se pone de pie aquí en el centro de eventos de Pro Box No tiene que bajar las manos Misael López No Porque lo pueden conectar eh Y hay que recordar que la pegada está del lado de William Foster tercero Bien el movimiento de pies por parte de Misael López Haciéndole un excelente sexto asalto a William Foster Si reponiéndose Misael López Siendo un blanco fijo Los golpes a las zonas blandas con la derecha me están gustando Porque le están haciendo daño a Foster tercero Pero tiene que tener continuidad Misael López Bien el movimiento de cintura de William Foster Los dos pidiéndole a la gente que lo sigan apoyando La presión por parte de William Foster se quitó mucho de los golpes Misael López Se mueve muy bien la cintura López Tiene que tener cuidado porque las combinaciones largas de William Foster Le puede llegar un golpe sólido Correcto Y William Foster se ríe sonriéndole ahí a Misael López Buen gancho el contragolpe a la derecha de William Foster Buen gancho Me encanta así que se fraje de esta manera Bien las combinaciones por parte del mexicano Buscando el cuerpo en contra del asesino silencioso Insistiendo a las zonas blandas Misael López Eso le va a dar muy buena ventaja al peleador mexicano Le salió un hueso muy duro de roera a William Foster Excelente asalto por parte de Misael López Excelente asalto por parte de Misael López Aquí vemos excelente las combinaciones por parte de Misael López Le zarandeaba las neuronas a William Foster Ya le entró la motivación a Misael López Haciendo muy bien las cosas en el round número 6 Viene el séptimo round Sí, el cabalístico séptimo round Y de esa música no se debe reventar Y de esa música no se debe reventar ¿Qué tal lo que pasa? Dice Uyulis López Ya te pusiste a ronco mi estimado Dinamita, ¿sí? No, no, no. De la emoción. De la emoción. De la emoción. Es una buena pelea, ¿eh? Muy buena pelea. Ahorita tengo un tequila preparado para refrescar la garganta. Ya hablamos, ya rugimos ahora, sí. Eso es lo bueno. Fíjate que me está gustando el contragolpe que está usando Misal López. A la derecha de William Foster, tercero, lo contragolpea con un gancho de izquierda a Misal López. Oh, bien la mano derecha por parte de William Foster. Excelente el jab, una vez más, del asesino silencioso. A nuestro compañero Bruno Santos le tocó hacer las noticias el día de hoy, ¿sí? Sí, le tocó trabajar. Hacer los titulares. Porque casi no trabaja, mi creo, Bruno. Te hace falta trabajar, Bruno. Te hace falta ver más bugs, dices, ¿sí? Sí, sí. No, Bruno. Dice Bruno que se quiere ver tan bien como tú a los 50 años, ¿sí? Ah, bueno, dile que muchas gracias a Bruno. Moviendo muy bien la cintura a Misal López. Tiene que regresar tirando golpes porque lo agarra desprevenido a William Foster, tercero. Buen gancho por Foster, tercero. Excelente, sí, el gancho de izquierda por parte de William Foster. Oh, y ahora la mano derecha se la puso justo entre madre, ceja y oreja al mexicano. Otra vez esa mano derecha embolada por parte de William Foster. Trabajando el cuerpo y arriba por parte del boxeador de New Haven, Connecticut. Trabajando bien al cuerpo Willem Foster tercero. El referee tiene que llamarle la atención porque lo recarga. Con los antebrazos, ¿verdad? Sí, sí. Mucho aguante por parte de Misael López porque realmente ha recibido mucho castigo en este séptimo asalto. Haciendo un apla interesante Misael López. Trabajándole bien y caminándole bien, moviendo bien la aceituna en las cuerdas. No tiene que bajar la mano porque mira lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tienen combinaciones largas cualquier golpe te va a llegar. Tiene la presión buscando una vez más ahí en contra de las cuerdas. William Foster en contra del mexicano. Buena derecha por parte de Misael López. Lastimó a William Foster. Tiene que ser incentivo, tiene que buscar. Nada más que tiene que tener cuidado porque lo puede contragolpear. 14 victorias, 3 derrotas para Misael López. Hasta el momento William Foster está invicto en 15 combates. 15-0 con 9 knockouts. Oh, el 1-2 de William Foster entró en todo lo lleno. Vamos a ver las mejores acciones en este séptimo asalto. Fue de un solo lado para William Foster. Sí, buenas combinaciones por parte de William Foster con el 1-2. Gancho yendo a las zonas blandas. Dice Misael López, no me duele, pero bueno. Hay que ver, es cuando te quejas es cuando más te duele. Si vas a llegar, no te voy a perder. Si vas a dejar de bajar. El referee está dejando le ir a la pierna. Si vas a dejar de bajar aquí. Están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Es un momento. Juanma, dice Ricardo Durán Que le mande saludos a su esposa Porque está viendo el boxeo Y no la deja ver la novela Su esposa se llama Evelia Evelia Durán Saludos para Evelia Durán Evelia, está bien que ve el boxeo O velo tú, o velo, pero las novelas al ratito Por la derecha por parte de William Foster Las novelas que es hasta la noche Primero es el boxeo, después las novelas Los ricos también lloran Sí, 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 por supuesto Oh, qué mano derecha por parte de William Foster Salpicaron a Beatriz Cali Salpicaron Buenas combinaciones Por parte de William Foster Con gancho derecha Lo tira con una velocidad donde Isabel López no la ve Y se la ha conectado cada vez que la ha tirado William Foster III Oh, una vez más esa mano derecha por parte de William Foster Oh, el trabajo arriba y abajo Muy bien por parte del invicto de New Haven Connecticut Fíjate lo que va de la pelea Muy buena pelea Competitivo los dos Ha sido de estrategia a favor de William Foster III Esas combinaciones largas, mira Dos offers de mano derecha Sí Por parte de Foster III y otra derecha Muy atento Michael De Jesús, el referee El tercero sobre el entarimado para ver el bienestar de Misael López Voltea a Misael López como diciendo ¿Y a dónde se fue ese gancho? Sí Pero tiene que regresar Hace muy bien el paso lateral Y no regresa porque lo puede aprovechar Y poderlo contragolpear a William Foster III Sí, tiene muy buen movimiento de piernas Misael López En vez de irse, quedarse Para poderle hacer un paso lateral Y regresar a Misael López con golpes Bien, el gancho de izquierda en cortito por parte de López Ahora Buscan va a la derecha Pero también William Foster tiene dos manos Y está conectando muy bien Bueno, pero por parte de William Foster III Un óper sólido Tremenda prueba para William Foster, ¿eh? Dinamita Sí, sí, sí Se lo están llevándose Buena, buena, buena Buena prueba por parte de Por Misael López Haciendo un gran trabajo Este, William Foster III Con combinaciones largas en forma de óper Y ahorita que estaban en la esquina Buena derecha por parte de William Foster Ahorita que estaban en la esquina Ya tengo esta sangre yo Buena derecha Buena derecha Gancho derecha por parte de William Foster El tercero Certero con una gran fortaleza Dice Misael López Estoy bien, me voy a levantar Pero sí, la derecha fue muy bien conectada Lo salva la campana Hay que ver esa repetición de ese derechazo Fue gancho con derecha La derecha fue certera con gran potencia Saludos hasta Onolulu, Hawái Antonio Valdivia, muchísimas gracias Vamos a ver aquí la repetición de este knockdown El 1-2 El 1-2 Durísimo al rostro Fíjate que tira el gancho William Foster III como si fuera un recto Pero fue un gancho de izquierda, Ricardo Un gancho, pero lo tira largo Mira, lo tira largo Pero nada más como que hace la finta Para distraer al rival Y regresa con esa derecha Segunda caída que sufre Misael López En este combate cayó en el tercer asalto Ahora en el octavo Vamos al noveno Viene el noveno episodio Importante para Misael López Tiene que mantener buena derecha Lo lastima Una derecha certera Una derecha sólida Donde sale tan valiente Misael López Sí, otra vez más La mano derecha Buscando amarrar por parte de Misael López Está buena la salpicadas que estamos aquí recibiendo Nos han venido las salpicadas, pero sí Pero muy buenas Muy buenas acciones por parte de William Foster III Tiene las cuerdas a Misael López Y tirando combinaciones largas Llegando a la humanidad de Pelador Mexicano Presionando por parte de William Foster Tratando de terminar todo en este noveno asalto Oh, nada más, la mano derecha Llega con una finta Foster tercero con la finta que va hacia abajo Buena derecha otra vez Muy certero Yo creo que ya No, no, no Sí, se acabó Dice Michael de Jesús Damas y caballeros Esto, esto se acabó Era mucho el castigo que estaba recibiendo Contento William Foster III Celebrando este gran knockout Y haciendo unos alemanes así como burlones Sí, que hay que tener respeto también Hay que tener respeto Claro Vamos a ver aquí los últimos instantes de este noveno asalto El cruzado de derecha impresionante Sí, esto debido que va, él lo busca porque va con un jab a las zonas blandas Y se sube con esa derecha potente, certera Mira, empieza con el jab, regresa con la derecha Y regresa con combinaciones largas Es muy importante en un peleador Cuando tienes ese tipo de combinaciones y tienes pegada Puedes terminar la pelea en cualquier momento Correcto Y es lo que hace precisamente William Foster Ahí el médico de la comisión Revisando a Misael López que esté bien Aplaudo la valentía de Misael López Aplaudo lo que hizo Buenas combinaciones por parte de William Foster III Con ese gancho que te digo que parece que lo tira como en forma de recto En el round 3 haciendo lo mismo Mira, gancho con derecha Tirando combinaciones largas Ese gancho derecha, las zonas blandas Terminando bien esas combinaciones certeras Esto fue caída, un upper sólido derecho Esa fue la que tú comentabas que se había agarrado en la cuerda Y lo cuenta como caída Y lo cuenta como caída, claro Fíjate, esa combinación que hizo William Foster III durante toda la pelada Fue gancho derecha Donde fue muy certero Y llegó a la humanidad de Misael López Misael López plausible lo que hace Valiente Se portó contestando golpes Se portó muy bien Hace falta más trabajar en las combinaciones largas Sí Vamos a escuchar el tiempo oficial Con nuestra anunciadora Beatriz Caliz Y ese es el final del noveno asalto Sí Sí, viendo la recapitulación de cada uno de los rounds Ya nos íbamos con Beatriz Caliz para el tiempo oficial The official time 58 seconds of round number 9 El tiempo oficial 58 segundos del round número 9 And the winner By technical knockout El ganador por knockout técnico William Foster Ahí está el ganador Se lleva el título Superpluma Fede Centro Avalado por la Asociación Mundial de Boxeo Buena victoria por parte de William Foster Pero también como te lo digo Aplaudo a Misael López La valentía La forma de pelear Y creo que eso Misael López pierde ganando Sí Pierde y gana Porque dio un gran espectáculo Recuerde que a continuación Viene la pelea estelar de la noche En el peso semi completo Radivó Kalaji Que le dicen el hot rod 27 victorias Dos derrotas Con 19 knockouts 32 años de edad Enfrentando al cavernícola The caveman Mickey Allison De Inglaterra Peleando por primera vez En los Estados Unidos Y dice que el día de hoy Se llevará la victoria Al Reino Unido Vamos a ver Y eso será a continuación Mi estimado Juanma Sí, vamos a ver Vamos a ver Y esperamos que sea una gran pelea Provox TV Provox TV es tu canal de boxeo El único canal especializado Dedicado 24-7 A la transmisión del arte de Cristiana Con programación exclusiva Podcast Entrevistas Noticias Programas de debate Como Aguas Profundas Sesión de Sparring Y la cartelera del mes Con un análisis profundo De las peleas más importantes Además producimos Nuestras propias series de combates Wednesday Night Fights Dos peleas al mes Combates súper competitivos Con los boxeadores Que están buscando llegar A un campeonato mundial Los campeones del mañana Brillan en la pantalla De Provox TV No es un camino fácil Aquí no tenemos un lado A Un boxeador favorito Aquí todos tienen La misma oportunidad Y lo tienen que demostrar Arriba del entarimado Provox TV No promueve a los boxeadores Promovemos el deporte Somos tu canal de boxeo Somos Provox TV Recuerde que tenemos Muchos programas aquí En Provox TV Tenemos Aguas Profundas La cartelera Tenemos titulares Por supuesto Tenemos a tres miembros Del Salón de la Fama Ahí está Marco Antonio Barrera Jorge El Travieso Arce Y por supuesto Mi compadre Mi estimado Dinamita Márquez Tenemos programas especiales Programas muy buenos Programas siempre 100% al boxeo Dedicados al deporte De mi pasión Y creo que eso también Le sirve a la gente Porque lo hacemos Con mucho cariño Y sobre todo Con mucho respeto Para toda la gente Claro Y recuerden amigo Estamos leyendo Todos los comentarios Mucha gente no está contenta Con la exhibición Que hizo William Foster Al final de la pelea Cuando ganó el combate Dice que fue muy prepotente La manera en que estaba celebrado Estoy completamente de acuerdo Con todos ustedes Estoy completamente de acuerdo No se debe uno de burlar Especialmente cuando Cuando se gana en el boxeo Se están jugando la vida Los dos pugilistas Allá arriba del entanimado Sí Creo que lo que hizo Fue despectivo Tiene que hacer ese tipo de cosas Porque vamos a esperar Ojalá que no le salga un peleador Que lo noquee Y le haga lo mismo Claro Yo creo que el peleador En este caso López merece respeto Fue muy competitivo No le fue nada bien Pero también tiene que tener respeto Y siempre así se hace A nivel profesional Respeto para ambos peleadores Hay que recordar mucho Teófimo López Lo hacía mucho también Cuando ganaba Hacía esas celebraciones Muy al estilo de juego Videojuegos Y después cuando George Camboso le ganó Lo mismo le hizo Se lo hizo en su cara Y así que hay que saber Hay que respetar Tanto cuando uno gana Como cuando uno pierde Juanma Sí, por supuesto Tienes que tener respeto Tienes que siempre Guardar la gordura Y siempre tener Tener respeto A su otro peleador Y no burlarse Porque hizo Eso que hizo Sobre la lona William Foster Tercero Se hizo una burla Claro Pero bueno Ya estaba todo listo Para la pelea estelar de la noche Amigos Está subiendo ya al cuadrilátero Acaba de subir ahí Mickey Ellison Precisamente el cavernícola The caveman Este boxeador de Inglaterra Con un récord de 14 victorias Cuatro derrotas Seis de ellas Cinco de ellas Por la vía del lockout 33 años de edad Y ya está subiendo Precisamente Este boxeador De Serbia Radimo Kalajic Y aquí está ¿Quién es quién Mi estimado Juanma? Sí Desde San Petersburgo Florida Kalajic Peleador de 32 años Enfrentando Mickey Ellison 33 años De estatura Muy similares Seis pies Dos pulgadas Igual Seis pies Tres pulgadas Para Ellison Muy similares En el peso 174.4 libras Para Kalajic Y 174.6 Para Ellison Y de alcance 0.5 pulgadas Para Ellison Y ahora sí Vamos con el anuncio Oficial Con la bella Beatriz Caliz Ladies and gentlemen This is the main event Of the evening Damas y caballeros Este es el evento Estelar De esta noche Ten round bow In the light heavyweight Division Diez vueltas En la división De peso semi pesado Por the WBA Continental North America Title Por el Continental North America Title De la AMB Los jueces son The judges are Joe Ware Brian Gary And Michael Ross Referring in charge Christopher Young And now Are you ready To feel The power Prova Introducing the red corner En la esquina roja Wearing black and red Vestido de negro y rojo Su peso oficial 174.4 libras Su peso oficial 174.4 pounds With a pro record With a pro record 27 victories Two losses And 19 knockouts Con un record Profesional De 27 victorias Dos derrotas Y 19 knockouts From St. Petersburg From St. Petersburg From St. Petersburg Ready boys For Rock Galaxy Introduced in the blue corner En la esquina azul Wearing gray and black Vestido de gris Y negro Su peso oficial 174.6 libras Su peso oficial 174.6 pounds With a pro record 14 victories Four losses And five knockouts Con un record Profesional De 14 victorias Cuatro derrotas Y cinco knockouts From Darwin Lock and Spin UK Mickey The Cayman Edison Good time Very short of blue corner Good time Mickey Quite hard Y ahora sí Damas y caballeros Póngase el protector Vocal Y ajustes El cinturón De seguridad Porque estamos listos Para la pelea Estelar de la noche Roddy Bokalajic El hot rod Enfrentando a Mickey Allison The caveman Arrancamos Este campanazo Combate pactado A 10 rounds Una pelea de campeonato Ricardo Interesante Vamos a ver Cómo se muestra Radiboyi Kalajic Peleador Peleador Apodado El hot rod Hay que verlo Hay que verlo Maneja muy bien La distancia Maneja muy bien Los contragolpes Primer round de estudio Está en juego El título Continental De Norteamérica Avalado Por la Asociación Mundial de Boxeo Muy paciente Por parte de Mickey Allison El boxeador De Inglaterra Pelea estelar Y pelea importante Ricardo Porque ese tipo De peleas Que es un título Regional Te abre las puertas De estar clasificado Entre los primeros cinco Y por qué no decirlo Tener la oportunidad En un futuro No muy lejano Para ambos peleadores Sí, definitivamente Parcalajic Que estará buscando Otro título mundial Ya tuvo una oportunidad En contra de Arthur Beterbien En mayo del 2019 Le tocó bailar Con la más fea Perdió por knockout En el quinto asalto Sí, pero ¿Quién no pierde Con Beterbien? Sí, correcto Beterbien, poder Boxeo, inteligencia Un peleador muy completo Ahora Estamos comentando Los programas De aguas profundas Y los titulares Que es muy difícil Encontrarle rival O querer pelearle Con Bivol ¿Por qué no Beterbien, no? Sí Buena derecha Por parte de Kalajic Excelente La mano derecha Por parte de Kalajic Exactamente Y hablando de Kalajic Y Beterbien Después Con el tiempo De los años Beterbien Hizo sparring Con Kalajic Precisamente Estuvo tres semanas Allá en Canadá Haciéndole Ayudándole A hacer sparring A Arthur Beterbien Y fíjate que eso te ayuda Beterbien Un peleador Como lo estamos comentando De pegada De boxeo De mucho power Y eso le sirve En este caso Le sirvió mucho A Kalajic Porque te da la confianza También de pelear Y subir Y subir con buenos peleadores Buena derecha Por parte de De Ellison Sí Bien Por parte de El K-Man El cavernícola Nos dice Luis y Dabell Me encanta su sistema No pierden tiempo Entre pelea y pelea Bueno Esa es la idea Mi estimado Juanma Acción Acción y más acción Esa es la idea Porque estamos calientitos Y si dejan más tiempo Nos enfriamos Ricardo Y aparte que Se hacen las peleas Rápido Son buenas peleas Sí Son bastante buenas Las peleas Peleas interesantes Peleas competitivas Peleas del mismo nivel Peleadores que Van invictos Que enfrentan a peleadores Que tienen una o dos derrotas Con buen récord Eso es lo que hace Este tipo de peleas Peleas competitivas Bien Las combinaciones Uno, dos Por parte de Kalajic Micky Ellison Mientras tanto Todo lo ha Basado en su jab Primera vez Que Ellison Peleando En los Estados Unidos Sí Pelador inglés Pelador que Se basa su poder Hay que ver su récord De sus 18 peladas Tiene 5 rockouts Se basa su poder Pero la puntería Es importante En cada uno de los peleas Vamos a ver Lo que tiene Siempre quiero A doble No hay bidding No hay bidding No hay bidding No hayan prohibido No hay banter la gente que forma parte de este gran equipo de Provox TV, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para toda la gente, toda la gente que está en la aplicación, toda la gente que nos sigue en YouTube, en las redes sociales. Entramos en el segundo asalto, combate pactado a 10. ¿Qué es lo que tiene que hacer Mickey Allison, mi estimado Juanma? Tiene que mover la cintura, tiene que mantener el jab, tiene que subir la guardia porque Kalayi es un peleador peligroso, un peleador certero, tiene que subir la guardia y contragolpearlo cuando tire rectos, en este caso el jab o la derecha a Kalayi, poderlo contragolpear. En esta categoría de los semicompletos, por supuesto, está Beterbiev, está Dimitri Vivol, que su manager, lo comentábamos en uno de los programas aquí en Provox, le ha costado muchísimo trabajo tratar de conseguir rivales después de la victoria que tuvo en contra el Canelo y después el Zurdo Ramírez. Sí, pelea es donde le ganó a dos peleadores mexicanos. Vivol, un gran peleador, tiene boxeo, tiene clase, tiene pegada y creo que por eso no lo quieren enfrentar. Pero ahí está Beterbiev, ¿por qué no hacer esa pelea interesante? Pelea que los afichados queremos ver. Correcto. Esta sería la pelea principal, Beterbiev en contra de Vivol. Pero es lo mismo, queremos ver la pelea de Tyson Fury en contra de Usyk. Y por cuestiones económicas, de que Tyson Fury está pidiendo demasiado dinero, bueno, pues es difícil que se hagan. ¿Prefiere pelear con peleadores de MMA? Sí, yo creo que una falta de respeto para, en este caso, Usyk, porque Usyk quiere la oportunidad, Usyk quiere demostrar. Ya unificó, ya lo hizo en el peso crucero, ha sido campeón indiscutido en esa división. Ahora lo quiere hacer en la división de peso completo Alexander Usyk. Sí, que sería fenomenal si lo pudiera hacer. Bien, Mickey Allison buscando combinaciones, pero poco daño le ha podido hacer a Radiboy Kalajic. A pesar de que Allison no llega a la humanidad de Kalajic, está mantenéndose activo. Yo creo que ha sido un buen episodio para el peleador inglés, trabajando y te manteniendo ocupado a Radiboy Kalajic. Tiene que trabajar, tiene que tirar golpes, Allison. ¡No hagas eso! ¡Stop! Creo que Kalajic tiene que lanzar golpes, tiene que mantenerse más activo. De repente lo hace y eso esporádicamente no le da la oportunidad de poder ganar los golpes. Bien con el jab por parte de Mickey Allison, pero también empujando hacia adelante, Hard Rock Kalajic. Ha sido más certero el jab de Kalajic y más sólido el jab que tiene Kalajic. Bien, el jab rapidísimo por parte de Kalajic. ¡Uf! Jab certero, sólido. Sí. Con gran potencia. Lo pone a ver las estrellas aquí en Plant City. Sí, es serio, súper veo. Bien, las combinaciones, tres golpes seguidos por parte de Mickey Allison, tratando de terminar fuerte, después se iba con ese volado de derecha. ¡Bordero! 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 Le recordamos que la próxima función que tendremos aquí en Provox TV será este próximo 20 de septiembre, el orgullo de Guatemala, Lester Martínez, enfrentando a Lionel Thompson. También estará Yuquemba Yev, enfrentando al argentino Hugo Alberto Roldán. Sí, una gran cartelera, una cartelera que va a sacar chispas. Vemos a Yuquemba Yev, que es un peleador que quiere coronarse campeón del mundo, pero tiene que ganarle al peleador argentino Hugo Alberto Roldán en la pelea estelar. Que son durísimos los argentinos, ¿eh? Y por cierto, saludos a toda la raza que se sigue reportando. Póngale like al canal, suscríbase aquí en Provox TV. Póngale la campanita para las notificaciones, para nuevos programas. Una pelea muy pareja hasta este tercer episodio. Vemos a un Mickey Allison que en el segundo episodio tiró muchos golpes. No fue muy certero, pero tiró muchos golpes e impuso, yo creo que, a los golpes de Radibó Kalaji, que fue sobre todo mucho ya. El ímpetu de Allison ha sido bueno en el segundo episodio. Mira, se mantiene trabajando, que eso es importante y activo. Sí. Tiene que buscar acortar la distancia por parte de Mickey Allison. El Cavernícola. Nosotros teníamos el luchador, ¿verdad? El Cavernícola. Sí, si no, ¿te acuerdas de la caricatura del Capitán Cavernícola, no sé si te acuerdas? Sí, claro, claro, sí. La caricatura histórica, muy buena parte. Bien, sigue trabajando con el jab por parte de Radibó Kalaji. Fíjate que tira muy bien el jab Kalaji, pero le hace falta tener continuidad. Regresar, tirar el jab y regresar con esa derecha. Mira, una derecha buena y regresar, por qué no decirlo, con un gancho. Cuando lo hace, se ve bastante bien. Mickey Allison tratando de hacer algo con el jab, pero es mucho más rápido Kalaji. Cada vez que le tira el jab Kalaji a Allison, le llega a la humanidad el pelador inglés. Lo que no ha hecho Kalaji es buscar el cuerpo. Sí, no ha hecho Kalaji, nada más se está basando en el jab. Tiene que tirar combinaciones de tres, cuatro golpes y terminarlas, como lo estás comentando muy bien, a las zonas blandas. Mira, upper gancho derecha, lo ejecutó bastante bien Kalaji. Ya lo estamos viendo, me escuchó. Sí. Después de que ya viene la derecha, ahora sí, tirando combinaciones largas. Y me gusta cómo está pesando Kalaji de menos a más. Mickey Allison, por su parte, tiene que buscar más combinaciones también. Ya está sangrando profusamente de las fosas nasales el inglés. Y fallan mucho los golpes, ¿eh? Sí, falla mucho porque quiere tirarnos buena derecha el contragolpe. Lo hizo tambalear a Allison y ahí va a buscar el knockout Kalaji. Sí, buscaba una vez más esa mano derecha para zarandearle las neuronas al caveman. Ya está sangrando profusamente. Oh, me lo agarraban ahí de upper. Sí, debido a las derechas, a las combinaciones largas por parte de Radiboy y Kalaji. Sigue presionando por parte de Radiboy y Kalaji. El hot rod, últimos segundos de este segundo salto. Buen jab por parte de Kalaji, que es muy certero. Ese gancho de derecha, sólido. El jab, mi estimado Dinamita, ha sido el pan de cada día de Kalaji. Sí, sí, muy buen round. Tirando el 1-2 Kalaji, primero llaveando en dos ocasiones y regresando con esa derecha certera, con gran pultería y sobre todo con gran poder. ¡Vamos! 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 Saludos a Juan Linares hasta San Antonio, Texas, la hermosa ciudad del Álamo. La tierra de Jesse Bama Rodríguez. Que próximamente va a pelear en contra de Sonny Edwards. Sí, tiene una pelea interesante, Bam Rodríguez, una pelea por campeonato mundial. Sí. Entramos en el cuarto asalto. Yo creo que parece ser que si Radiboy Kalaji aprieta la pelea, se puede terminar, o puede mandar a la lona Mickie Ellison. Mickie Ellison se muestra bien, mueve la cintura. Entonces tiene que mantenerse tirando golpes, pero lo está contragolpeando muy bien Kalaji. Soy completamente de acuerdo. Y más que Mickie Ellison, tiene poco movimiento de cintura, poco movimiento de cabeza, y se está comiendo muchos de esos jabs. Bien la defensa bloqueando ahí algunos de los golpes por parte de Kalaji. Tiene que tener cuidado Ellison, porque tira el jab, lo tira muy tranquilo, y aguas porque lo puede contragolpear con una derecha Kalaji. Saludos a Felipe Varillas hasta Sinchón, España. Hasta la bella España. No, 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 no. Bien, una vez más el 1-2 por parte de Kalaji. Sí, metiéndole ritmo Kalaji a su boxeo. Eso destante a cualquier peleador, el ritmo que está haciendo Kalaji es importante en cada pelea. Y ya el rostro de Mickie Ellison, mi estimado Dinamita, ensangrentado completamente. Ya ha lacerado el rostro de Ellison, debido a los jabs, a los jabs y a esos jabs de fortaleza. Y aparte de las combinaciones que ha hecho Radivó Kalaji, que no han sido combinaciones largas, han sido combinaciones certeras, lo más importante. Definitivamente. Y de mucho poder. Y mucho poder, sí, a ese jab le ha entrado como Juan por su casa al rostro de Mickie Ellison. Mi estimado Dinamita, que le mande saludos a Reina y Cecilio hasta Tláhuac, Ciudad de México. Por supuesto, Reina, Cecilio, les mando un abrazo hasta la Ciudad de México, hasta Tláhuac, la alcaldía Tláhuac. La alcaldía Tláhuac. Bien, Ellison buscaba ese volado de izquierda, pero llegaba parcialmente bloqueado. Y buena derecha al contragolpe por parte de Radivó Kalaji, otra vez. Sí, muchos pantalones por parte de Mickie Ellison, mucho castigo ha recibido. Especialmente el no poder respirar, mi estimado Dinamita. Sí, 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 pregúntame a mí. En aquellas peleas con Pacquiao donde yo tenía hemorragias profusas. No poder respirar en esa cuarta pelea, no poder respirar. Y me rifé como tenía que ser, ¿no? Como tenía que ser. Pero esas son de las hemorragias más difíciles de detener, ¿no? Sí, 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 porque tienes lacerado el tabique y la sangre es profusa. No te dejan respirar. Buenas combinaciones por parte de Kalaji, ¿eh? Sigue Kalaji presionando, sí, terminando otro buen asalto, este cuarto asalto. Vean aquí, los dos tirando el llave y el único que llegaba a destino era Kalaji. El rostro ensangrentado de Mickey Ellison. Saludos para el gran Amandy, rey del Vox, que siempre nos ve todos los miércoles aquí en ProVox TV. También hasta Pensilvania, Kevin Torres. Muchísimas gracias, Kevin. Póngale like, suscríbase a nuestro canal de ProVox. Promuévalo. Es la única manera que podemos crecer, mi estimado Dinamita. Sí, por supuesto. Todo se le debe a los aficionados. Los aficionados son los que hacen el deporte, a los peleadores. Yo creo que sin los aficionados no seríamos nada, ¿eh? Empieza el quinto episodio. Vemos pausado a un Kalaji que va a buscar la forma de poder noquear a Mickey Ellison. Es lo que está haciendo. Me gusta la tranquilidad que tiene Kalaji. Es un peleador que no se aloca. Un peleador que maneja la calma, que maneja muy bien las combinaciones, que maneja muy bien el jab. Y lo estamos viendo dándole buenos resultados frente a un Mickey Ellison. Que lo mandaron a la esquina. En la esquina dijeron, tira golpes. Mantén ocupado a Kalaji. Sí, nos dice Salvador, Salvador. Ricardo, 40-36. Kalaji, correcto. Es hasta lo correcto, mi estimado Salvador. Yo tengo blanqueada hasta el momento por parte de Kalaji. Muchísimas gracias a todos los que están llevando la puntuación de las peleas, mi estimado Juanma. Yo lo tengo 39-37. Yo le di el segundo episodio a Ellison. Está bien, sí. Hizo buenas cosas para mí, mi punto de vista. Claro, ¿no? Que eso es lo bonito del boxeo, que es subjetivo. Claro, cada quien tiene su punto de vista y eso es bueno, ¿no? Definitivamente. No te puedo dar una tarjeta ganando a Ellison, ¿no? Porque no es cierto. No, sí, tampoco. Aunque, aunque hay jueces, hay jueces que a veces nos sorprenden, señor. Claro, claro. Saludos a Jaime y a Emilio que están en el aeropuerto de Chihuahua. ¿Qué están haciendo en el aeropuerto de Chihuahua? No sé. Bueno, a lo mejor tienen un vuelo. O a lo mejor están... ¿Sabes qué es lo más importante? Lo que estén haciendo en el aeropuerto de Chihuahua, que nos están viendo. Que nos están viendo. Bueno, y que se reportan también. Exactamente. Muchísimas gracias a Jaime y a Emilio. ¡Vamos! 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 Trabajando el cuerpo ahora por parte de Mickey Ellison, de las pocas cosas buenas que ha hecho en este combate. Ese jab no se lo ha podido quitar Ellison por nada del mundo. Buen gancho a las zonas blandas de mano derecha por parte de Kalaji. Trabajando bien, ser centrado. Yo creo que si Kalaji se tira a fondo y llega a la humanidad de Ellison, puede terminar esta pelea, ¿eh? Sí. Definitivamente. También Kalaji, todo es arriba, todo se lo tira a la azotea. Tiene que buscar el cuerpo también, lo hemos comentado. Acuérdate que esos tipos de peleadores, Ricardo, no los hacen trabajar al cuerpo, ¿eh? No, ¿verdad? A los peleadores, en este caso, radicado aquí en Florida. Él nació en Yugoslavia. Yugoslavia, la vieja Yugoslavia. Buen gancho de derecha. Solo se enseñan a tirar a las zonas blandas, siempre todo a la cabeza, ¿eh? Sí. Radimo Kalaji nació en la vieja Yugoslavia, después emigró, estuvieron él y su familia, sus papás y sus hermanos, siete años como refugiados por la guerra ya en Yugoslavia, en la vieja Yugoslavia, hasta que se mudaron a los Estados Unidos. Bien, las combinaciones de Radimo Kalaji. Combinaciones sólidas al finalizar este quinto episodio. ¡Nos vemos! ¿Who's the Man? Bueno, ahí están viendo Who's the Man, el Radimo Kalajiq. El Hot Rod. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No te gustó el ritmo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora es cuando se va a empezar. ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Gol! Empieza el sexto episodio, Ricardo. Sexto episodio, sí. Sexto episodio. Vemos a Radibov Kalaji, tranquilo, trabajando esas combinaciones, ese jab sólido que no se ha podido quitar en Mickey Ellison, eh. Mickey Ellison no se ha podido quitar ese jab y luego cuando tira Kalaji el jab en dos ocasiones y regresa con esa derecha, es una derecha potente, sólida, eh. Definitivamente. Mickey Ellison tiene que tirar más combinaciones, tiene que acortar la distancia, tratar de empujar a Kalaji en contra de las cuerdas para que no tenga tanto movimiento, mi estimado Dinamita. Sí, tiene que trabajar, mantenerlo ocupado con el jab. No nada más tirar el jab marcándolo, lo tiene que tirar con fuerza y con rapidez y sólido porque si lo llega a conectar puede ser un golpe peligroso para Kalaji, eh. Es lo que está haciendo Kalaji, tirando el jab, mira. El jab y el jab sólido. Pero es un jab rápido. El jab que tira Mickey Ellison, yo lo tiro más rápido que él, ¿sí? Y mira que yo soy lento, eh. Yo creo que sí, Ricardo. Buenas combinaciones ahora sí de Randy Bo Kalaji. Bien, buscando el 1-2 por parte de Randy Bo Kalaji. Y después dando el paso para atrás para evitar los golpes de Mickey Ellison. Le pasó zumbando ese volado de derecha por parte de Mickey Ellison. Saludos a la familia García hasta Anaheim, California. Puro Guanajuato, dicen. Sí, mi mamá de León, Guanajuato. De León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, ¿verdad? La vida no vale nada, por supuesto. Saludos para toda la gente. California. Sí. Latinoamérica. Centroamérica. Saludos para toda la gente que nos están conectados ahorita en este momento. Definitivamente, bien. Una vez más. Tres jab seguidos por parte de Randy Bo Kalaji. Buena derecha, buena derecha por parte de Randy Bo Kalaji. Esas combinaciones largas, mira. Combinaciones buenas y combinaciones precisas, ¿eh? Ahora sí trabajando el cuerpo por parte de Randy Bo Kalaji. Mickey Ellison tratando de poner un poco de distancia. Lo agarran en contra de las cuerdas. Ahora sí ya lo mandaron a trabajar al cuerpo. Sí. Ya vieron que este Ellison aguanta toda la cabeza. Ahora sí lo mandaron a trabajar al cuerpo. ¡Stop! Es más posible un knockout con un golpe a las zonas blandas que con un knockout a la cabeza, ¿eh? A la quijada. Que es más correcto, ¿verdad? Sí. Es más probable que no te levantes de un gancho a las zonas blandas, y en este caso al hígado, que un gancho a la cabeza, Ricardo. Sí, tienes toda la razón. Ellison tratando de trabajar el cuerpo de Randy Bo Kalaji ahora utilizando inclusive hasta la cabeza para mantenerlo ahí en contra de las cuerdas. Pero se lleva tremendo upper de Kalaji. Trabajando bien los contragolpes Kalaji. Kalaji. ¡Suscríbete! 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 Aquí la derecha esa le sacudió las neuronas a Mickey Allison. ¡Suscríbete al canal! Entramos al séptimo asalto. Juan Manuel Márquez y un servidor Ricardo Celis. Muchísimas gracias por su sintonía aquí en ProVox TV. El 1-2, mi estimado Dinamita, no se lo ha podido quitar Mickey Allison. Trabajando el jab muy bien Kalajic, ese jab sólido, ese jab con rapidez, así como lo deben de tirar para evitar los contragolpes. Y en este caso de Mickey Allison, trabajando bien las combinaciones, tiene que mover la cintura a Ellison, porque si no es un blanco fijo. Es importante en el boxeo mover la cintura. Mira, la derecha, el jab, y luego viene la derecha en respuesta por parte de Kalajic. ¡Qué jab sólido! Sí, y cada vez que da el paso para adelante, Mickey Allison se lleva ese jab. Es que se entrega, Mickey Allison se entrega sobre el jab de Kalajic, y se espera, aparte no mueve la cintura. Que es la cosa, mi estimado Dinamita, no tiene movimiento de cintura, pues se lo está tragando todo. Claro, aparte también en el boxeo, cuando no tienes movimiento de cintura, tienes que tener la derecha en frente. La derecha en frente, ¿para qué? Para bloquear ese jab. Sí, y lo está bloqueando, pero con la nariz, Mickey Allison. Buen jab, aprovecha, aprovecha cuando Mickey Allison baja la guardia. La aprovecha muy bien, Radibón Kalajic, y un jab sólido, ¿eh? Otra vez, mira, paso lateral y regresa con un jab. Dice Ronald Oppenheimer, ¿Quién no hubiera ganado entre el Dinamita Márquez y Alexis Arguello? Uy, uy, uy. Alexis Arguello era un gran peleador. Men, Alexis Arguello... Yo estaba muy chiquito, recuerdo, cuando hizo la pelea contra Rubén Olivares. Rubén Olivares ganando la pelea hasta el round 13, aquel tiempo eran a 15 rounds. 15 rounds, sí. Y viene Alexis Arguello de atrás y gana la pelea por Rocaude. Se descuidó el Púas Olivares. No, no, Alexis Arguello era tremendo boxeador. O sea, ni se diga el Dinamita, por supuesto. No, pero hubiera sido una pelea muy, muy buena. Entretenida, exactamente. Cuando Alexis Arguello perdió en contra de Aaron Pryor allá en el Orange Bowl, hubo un protector bucal que salió volando. Por parte de Harrod. Ya, Kalachick. Cuando enfrentó a Alexis Arguello a Aaron Pryor en Miami, en el Orange Bowl, que cuando le dan a Aaron Pryor esa agua, le van a dar agua y dice, no, esa no, la otra. Que estaba cargada con algo. Quién sabe por qué, pero yo creo que nunca estudiaron esa agua que estaba utilizando. Panamá Lewis era el entrenador de Aaron Pryor en ese momento. Y el mismo Panamá Lewis fue el que después fue suspendido de por vida. Sí, claro, cosas escondidas, cosas turbias en el boxeo y en este caso en la esquina. A un boxeador allá en Nueva York le quitó el padding de los guantes. Y para eso fue suspendido. Buena derecha por parte de Mickey Allison, ¿eh? Salió motivado en este episodio. Yo creo que este run, este run sí se lo lleva, ¿eh? El mejor es el séptimo asalto para Mickey Allison. Escuchemos la esquina. ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis pies? Bien, trabajando Mickey Allison, esas combinaciones. Con jab abajo, subiéndose con la derecha. Y siendo certero, ¿eh? Siendo certero que esta la falló. Ahí se regresa muy bien Kalajic con ese jab, jab sólido. Jab fuerte. El movimiento de Radibu Kalajic también arriba del ring, Juanma, muy bueno, ¿eh? Tienes que romper esa rueda, vamos a ir. Todo esto es chauro y tomando superfocos, ¿vale? Vamos, vamos, ¿eh? Entramos para el rol de campeonato, Ricardo. Exactamente. Tiene que aprovecharlos muy bien, Ellison, porque si no, esta playa pueden ganar, pero tiene que tener cuidado porque los contragolpes, los pocos que ha ejecutado Radibu Kalajic han sido certeros y sólidos. Sigue con ese ya por parte de Radibu Kalajic, simplemente zarandeándole las neuronas a Mickey Allison, que desgraciadamente este boxeador de Inglaterra no tiene movimiento de cintura y menos de cabeza. No, sí tiene movimiento de cabeza, pero debido al jab de Radibu Kalajic. Sí. Lo pone a ver las estrellitas cada vez que lo golpean a Mickey Allison. Recuerde que está el título continental de Norteamérica, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo. Valiente, valiente Mickey Allison, pero le hace falta más, le hace falta lanzar golpes, le hace falta tener más puntería. A diferencia de Kalajic, ese jab sólido, ese ya con mucha puntería, regresa con combinaciones de derecha gancho, llegan a la humanidad de Mickey Allison, pero fíjate que Mickey Allison tiene quijada, ¿eh? Ha aguantado muy bien los golpes por parte de Radibu Kalajic. Todos los que estamos aquí en Ringside nos hemos llevado tremendas salpicadas, mi estimado Dinamita. Sí, pero bueno, también estamos sintiendo el sabor del combate. Sí, sí. Si te estás durmiendo con una salpicadita, te despiertas. Te despiertas, ¿eh? ¡Oh, qué buena derecha por parte de Jaluk Kalajic! Mandando a la lona a Mickey Allison. Va a ser difícil que se le ponga de pie, mi estimado Dinamita. Sí, se va a parar, se está recuperando. Una derecha sólida, una derecha certera por parte de Kalajic. Yo creo que había aguantado varias de esas y ahora sí fue muy certero. Va a buscar el local bueno por parte de Kalajic. Más de 70 segundos todavía tiene Radibu Kalajic. ¡Esto, damas y caballeros, esto se acabó! Gran victoria por parte de Radibu Kalajic. Sí, creo que el referee hizo bien su trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Recibió golpes, golpes certeros, sólidos por parte de Kalajic. Yo creo que se está ganando la oportunidad de este peleador. Y otra oportunidad por el campeonato mundial. Tremenda quijada por parte de Mickey Allison, pero al final de cuentas sucumbió al embate, a esos golpes poderosos por parte de Radibu Kalajic. Esa derecha, el contragolpe por parte de Kalajic fue certera, fue potente. Yo creo que trabajó bien ese contragolpe. Hay que ver que no tenía mucha defensiva Ellison. Una derecha al parietal. Al parietal de Mickey Ellison. Y donde el referee para la pelea va a buscar el knockout. Otra derecha sólida, derecha constante por parte de Radibu Kalajic. Muy, muy bien por parte de Radibu Kalajic. Que ahora mejora su récord a 28 victorias. 20 de ellas por la vía del knockout. Buscando otra oportunidad para otro título mundial. Fíjate que lo vi muy tranquilo a Kalajic. Yo creo que le hace falta meterle más acción en cada una de sus peleas. Pero aparte de que lo vi tranquilo, lo vi concentrado, metido en la pelea. Donde Mickey Ellison creo que le hizo falta tirar más golpes. No tirar muchos volados, que eso lo aprovechaba muy bien Radibu Kalajic. Correcto, ahí vemos el rostro de Mickey Ellison. Después de 10 rondas de Puro Pro Box, esta es la final decisión. Después de 10 rondas de Puro Pro Box, esta es la decisión oficial. The official time, 1.55 de round number 8. El tiempo oficial, 1 minuto y 55 segundos del round número 8. Y el ganador, por técnico Knockout, el ganador por Knockout Técnico, Radibu es Hot Knockout Kalajic. Ahí está la victoria para Radibu Kalajic por Knockout Técnico en el octavo asalto. Al minuto con 55 segundos de acción. Buena victoria para Kalajic. Una gran victoria comenzando en este primer asalto. El jab, mi estimado Juanma, como un verdadero pistón. Sí, el jab como un pistón. Hay que recordar que en el argol boxístico te dice sentir al jab, te va a abrir la puerta. Es la llave para lanzar combinaciones. Pero vimos también a un Mickey Ellison que se mostró valiente lanzando muchas combinaciones. No certero, pero manteniendo ocupado un Radibu Kalajic que de repente sí recibió golpes como lo estamos viendo en la imagen. Definitivamente después en el tercer asalto más de lo mismo, comenzando con las combinaciones por parte de Radibu Kalajic. Sí, trabajando bien las combinaciones. En el round 6 vimos a Kalajic ya calientito tirando rectos, siendo muy certero. Creo que tirando combinaciones largas. Y siempre fue pan con lo mismo, fue pan con lo mismo tirando esas combinaciones, siendo un peleador pausado. Un peleador, un peleador que de alguna forma la pelea contra el perfecto interviene, le dan la experiencia de hacer este tipo de cosas sobre el río. Definitivamente y después aquí estamos viendo los últimos instantes de este combate. Esa mano derecha cruzada a la derecha, justo en el rostro de Mickey Ellison. Y va a buscar el knockout con combinaciones certeras. Yo creo que hizo bien su trabajo el referee. Le recordamos que la próxima función en vivo y en directo será este próximo 20 de septiembre. Juquen Valleve enfrentando al argentino Hugo Alberto Roldán en las 140 libras. Después el orgullo de Guatemala, Lester Martínez poniendo su invicto en contra de Lionel Thompson. Será el próximo 20 de septiembre en vivo y en directo desde el centro de convenciones aquí en Provox TV, desde Plant City. Sí, gran velada. Tenemos una gran velada y creo que no hay que perdérsela. Invitar a todos nuestros amigos que están conectados que nos sigan en este próximo show. Definitivamente. Así que muchísimas gracias a toda la gente, a todos los que nos estuvieron aquí en Provox TV, en nuestra aplicación de Provox TV y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios, mi estimado Juanma. Todos los comentarios son para ti, ¿sí? No, no, no. Yo creo que son válidos también para Ricardo, para Beatriz y creo que para ustedes. Gracias por haberse conectado. Gracias por seguirnos, por bajar la aplicación y estar al pendiente. Tenemos un show del 20 de septiembre, un show perfecto, un show muy, muy bueno para que sigan conectándonos. Y por qué no nos dicen que nos den like, ¿no, Ricardo? Por supuesto, sí. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerde, tenemos no solamente peleas en vivo y en directo aquí en Provox TV, también tenemos muchos programas, todos referentes al arte de Cristiana. Para que usted, para que usted lo disfrute y aprenda más del mundo del boxeo, mi estimado Juanma. Sí, creo que es importante saber y poder la opinión. Y creo que este deporte, lo que lo hace más interesante, la opinión de todos los aficionados. Así es, así, amigos, muchísimas gracias. A nombre de Beatriz Calis, mi compañero, por supuesto, Juan Manuel Márquez, mi estimado Dinamita, un verdadero placer, como siempre, hermano. Igualmente, igualmente, me da mucho gusto trabajar contigo, Ricardo, y gran función otra vez. Y como les comento, nos esperamos que se conecten el próximo 20 de septiembre, que tenemos un gran show. Definitivamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Ricardo Celis, muchísimas gracias por haber sintonizado Provox TV. Nos vemos el próximo 20 de septiembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.